La carita con esto, todo cogido, el look y no, después de la transición, todo cosificado quedó, quedó todo entregado, si yo estaba mirando, buenas, yo estaba mirando y decía él en su cabeza le pasaba de todo, lo hago, no lo hago, y estaban todos, el culo, el culo, y él decía, ay lo tengo que hacer, tengo la obligación de hacerlo, vergüenza extrema Claro, sí, porque además no soy de, hay gente que muestra, hay gente que muestra, le encanta, le encanta, hay gente que ama, ama, le dicen eso, o sea el momento que pase yo, no, no es mi caso, no es mi caso, bueno, pero se confunda un poco, porque vos no viste las historias, hay como varias historias que están Elio y Homero en pijama o, ah sí, los vi tirados, claro, no sabía por qué era esa, una campaña, una campaña que deberíamos haber cobrado mucho más, ¿cómo vos haces? Sí, yo para desnudarme, eso es mucha plata, claro, ¿no cobraron bien? No, no, cobramos bien, no voy a, pero deberíamos haber cobrado mucho más, porque además hubo un momento donde yo le mandé a la marca, le digo, bueno, ya está, hice este editadito de fotos, y eran todas fotos como chiquititas, todas una pegada al lado de la otra, cuidadito, me dijeron, no, 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 vos habías dicho video, oh, que el video no zafás, pero el video era, el video era otra cosa, era Homero y yo y era una charla en pijamas, entonces era como conversaciones en pijamas, y eran los dos en pijamas charlando cualquier palopa, pero Homero dijo, no, 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 vamos a hacer, no sé qué, bueno, quedó ahí. Claro, es que no hay que, no hay que hacerle caso a Homero, ese es el problema, cuando Homero te dice, hay que hacer, hay que hacer, no Homero, para un poquito, estamos viendo a ver qué, exacto, porque si no te vas atrás de Homero y cagaste. Sí, bueno, para la próxima, se le va más cara. Bueno. Lo que sí estoy para probarme es tu camisa. Viste lo linda la camisa. Pero boludo, es que para mí no hace, no se ve, no se ve. Claro, no se ve. Yo los cagué, es que me voy a entrenar después. Sí, qué suerte. No se luce, no se luce lo que es. No, no se luce lo linda. Ah, ok. Pero no lo hago liche, Humberto. Después de que volví a salir como antes, y te juro que no me puedo, estoy todavía así. ¿Ya te enteraste que había alguien que se llamaba Pija? No. Directamente, era el sobrenombre. Sí, el Pija y el Ropa, que eran dos pibes que estaban en la barra y estuve charlando con ellos. No sé lo que es el boliche, Humberto. Vos ya estarías difórico, no se puede hablar. La música es en un nivel extremo, tipo, todo el mundo como apretado, calor, humedad. Sí, ayer. ¿Edades? No quiero preguntar, pero me imagino que deben tener 22, 23, todos. Chicos. Sí, muy chicos, muy chicos, muy chicos. Y vos, a la par. No tanto a la par. No tanto a la par, por eso me emborraché porque me dediqué a charlar cómo podía. Y había dos chicas que eran geniales, que me decían, en realidad nosotros estamos acá. Viste que agarran como mesas, pagan como mesas. Entonces, los pibes habían comprado como una mesa que nos invitaron nosotros, sin conocer, nos metimos más que nos invitaron. A tipo Franco, que compraba acá, un amigo nuestro que compraba la mesa y había bebida y todo, y invitaba gente. Y nos tomaban todo el vodka, ¿te acordás? Y todo el espumante. Bueno, entonces estaba y había tres chicas. ¿Ustedes son las novias de ellos? No, nos invitaron. En realidad nosotras queríamos que nos invitaran los de las mesas de al lado que les gustaban más los de la otra mesa. Pero parece que es como una táctica ahora de levantar, porque todas las mesas eran de pibes que invitan chicas. ¿Ustedes siempre tuvieron grupito donde hay alguien que invita? ¿El de la mesa? Como Franco. No, yo tuve la suerte de agarrar una etapa de Humberto como muy de invitación, invitación a fiestas. Nos trataban muy mal. Voy a hacer todo, todo. Te vienen a buscar ahora. Ay, sí. Ya me vienen a buscar. Ya voy, ya voy. No, muy VIP. Era el trato y todo. Era genial, pero... Sí, cuando siempre nos reservaban un lugar, estábamos como en algún lugar. Y después teníamos un amigo que aparte compraba una mesa. Claro. Y con eso invitaba y compraba las botellas de vodka y todas las cosas. Y como él sabía que se iba después a circular fuera de esa mesa. La putivuelta. Claro, la putivuelta. Mira qué lindo. La putivuelta, que era exactamente eso. A ver con qué volvía, ¿no? Cuando volvía, no se encontraba nada en la mesa. Le chupaban todo. Entonces él agarraba su vaso así, lo llenaba de vodka, tapaba con la mano y se iba... ¿Recordás? Que se iba con el vaso tapado por todo el... Pero toma un poco, porque si no... Él me enseñó a tomar el vodka puro. Ah, bueno. ¿Cuál fue el mejor boliche? Que no esté más abierto, ¿no? Pero el mejor boliche de su época. Cuando salían... Tenemos dos épocas distintas. Claro. Es decir el tuyo, Humberto. No, yo primero tuve una época bastante underground, donde todos eran boliches más más oscuros. Entonces... Entonces... Pero que había cuchillo. No, no, no. Llegaba, pero llegaba ya... Está más reventadito. Ya cuando llegaba, llegaba. No te acordabas muy bien qué, no te importaba nada el lugar. Y después, la otra etapa es cuando te invitan a otros lugares. A lugares como, no sé, Palacio Alcina, que era... Ah, yo iba a decir ese, que se hace la fiesta de Dorothy. Pero ese era la otra etapa. Bien. La fiesta de Dorothy. Yo tuve época dorada. Nosotros no llegamos, Luqui, ahí. La época más Susana Jiménez tuya. Claro. La época más Susana... No, pero esa fue como después. La Susana... La época de Susana Jiménez era faena. Ah, muy arriba. Era muy arriba. Era faena en habitación. Habitación porque el faena... Ah, bueno. No, 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 pero habitaciones grandes. Porque el faena recién se inauguraba. Sí. Entonces, la invitación era con una habitación. Toda la noche estaba Charlie, estaban todos ahí. Entonces vos te encontrabas... Y no éramos muchos. Entonces bajabas de la habitación y te encontrabas con alguien caminando, Charlie tocando en el piano, pero no con gente alrededor. Y vos en esa época hacías radio de mañana. Y yo hacía de mañana. Tuvísima. En un momento me decían, tengo que ir porque tengo que ir a la radio. Ah, con razón te escuchaba tan cascado. Siempre estuve cascado. Yo creo que usé también qué cosa, ¿no? Uno como actor o como persona, no sé, no cuidar su cuerpo, ¿no? A mí me pasó eso. Yo no lo cuidé. Nunca. Iba y salía y grité. Y cuando tenía que actuar, gritaba todo y me quedaba fónico el otro día y trataba de recuperar para el otro día. Y mientras más grande te ponés, menos recuperación. Y claro, es lo que pasó ahora. Es lo que pasó ahora. Con tu 40. Wow, 41. 41. Pero muy, 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 porque aparte gritás en el boliche. Claro. ¿Entendés? Cuando empezás a forzar. Sí. Y por eso... Igual el que va a hablar al boliche. Uf. Sí, qué... Mándame un mail. Charlemos mañana. Claro. Pero algo, si querés hablar algo. Amigo, tenés que charlar algo. Poquito, poquitísimo. Frases cortas. ¿Pero qué haces? ¿Cuándo si no charlas le decís? ¿Me tirás la boca directo? Claro. No, no, yo estoy hablando de cuando salís entre amigos. O entre amigos se tiran la boca. ¿Vale? No, no, no. Ah, entre amigos. No sé, pero digo, el que quiere chamullar, el que va a un boliche a conquistar. Ah, no, bueno, eso es otra cosa, pero ¿se va al boliche a conquistar ahora, boludo? No sé, no sé a qué van a mí, no me pregúnteme, yo no... No se conquista el boliche. ¿A qué van? Sí. ¿Sí? Sí, obvio. ¿A qué van? Va, sí, va, si alguien te gusta, no tiene que ser tu grupo de amigos, pero estás mirando a otro, estás mirando a la copita, algo, ¿cómo te llamás? Algo, no, así. A mí siempre me dio como ir a comer al boliche, no sé, creo que nunca me fui con alguien de un boliche. Mirás otra versión. Mirás otra perspectiva de la vida. Porque en general yo era todo lo contrario. Siempre me iba con alguien de un boliche. Nunca me fui con alguien de un boliche. No, y a veces me he ido con varios. ¿Pero no te querés morir? Bueno, voy a tener. No, no, pero yo me fui con varios y llegué, mi primer departamento era chiquito. De unas miedas me encontré con cinco personas. ¿Un día te acordás que fuimos a una fiesta y te olvidaste en un momento? ¿En un momento te sentaste el coso y llegamos a tu casa y te dejaste el auto? ¿Cuándo fuimos a la fiesta en el spa? ¿Cómo una fiesta? ¿Cómo una fiesta en el spa, chicos? Sí, había una fiesta. No desnombres, por favor. Pero en un spa me dijeron, vení, dale, vamos a hablar. Entonces le digo, ¿quieren venir? Hay una fiesta en un spa. Bien. Entonces le digo, sí, sí, vamos. No haces más preguntas que esa. Claro. ¿Qué es una fiesta en un spa? ¿Tengo que ir en malla? Yo ya lo conocía en el spa. ¿Tengo que llevar toalla? Ya lo conocía. ¿Ya lo conocía? No, y parece que usaban en el spa para hacer la fiesta. Para hacer la fiesta. Muy bueno. Qué divino. Divino porque estabas... ¿Todos ligeritos de ropa? No, no, no. Ah, todos con ropa. Con ropa, pero podías estar... Solamente era el establecimiento. Claro, podías estar en el vestuario, podías estar en el sauna, podías estar ahí, todo apagado. Y charlaba. Pero, claro, salimos de ahí, pero en un estado. Y yo dije, no sé qué, yo estaba en mi auto, no sé si yo manejaba en ese momento, no sé. Espero que no. No, 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 tenías el primer auto. Claro. Tenías el primer auto y me dijeron, acá, 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 pum, pum. Y me metieron en un auto y terminamos. Todos, yo con Humberto al lado. Le digo, Humberto, ¿vos no viniste en el auto? No, porque me metieron en un auto. Sí, acá tengo la llave. Yo le dije, ¿quieren venir a casa? Sí, vamos, vamos para casa. Porque me metieron en un auto. Y me metieron en un auto y fuimos para casa. Y eran como, no sé, en ese momento yo ya vivía, eran como 10 personas. Y ahí caían todos los otros. Y mi auto quedó. ¿Puedo hacer una pregunta? Y los viste a recuperar después. Sí, pero viste que el auto es, lo más fiel que podés tener es un auto. No sé. Porque te espera. ¿Qué te espera? Es lo más fiel. Es lo más fiel. Un perro. No arranca sin vos. Sí, no arranca sin vos. No arranca sin vos, te espera. No es que se va con otro, te lo pueden robar, pero él por él no se va con otro. Y no, no, la compu tampoco. Si nadie se la roba, digamos, es bastante fiel. Tenemos una foto de... Pará, quería hacerles una pregunta. ¿No sienten que o tuvieron... No, o se bajaron a tiempo de planes peligrosos porque aparecía una conciencia que decía hasta acá llega el límite y el peligro, o tuvieron mucha suerte? Un dios a pagar. No, no, todo el toro. No, bueno, la vida es un poco hay que arriesgarse y sí, en momentos que son un poquito más peligrosos tenés que ver cómo salís. Regular un toque. Regular y ver y según cómo estás también. A mí una vez me pasó que yo veía dos que venían y te digo, esto me afana, me afana. Y fíjense, pero si yo me esquivo o los esquivo va a ser peor. Entonces seguí por adelante y los crucé por el medio. Se tuvieron que separar. Y seguí, 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 seguí. Pero si no tomaba esa decisión y me iba para el otro, mostraba miedo o mostraba otra cosa y tal vez, pum, no estaba hoy charlando con ustedes. ¿Sabés lo que habrán sido esas noches? ¿Vos, Luqui, fiesta en un spa no fuiste? No, no, fiesta en un spa no. Yo mucho más clásico. No sé si es muy normal. Lo más peligroso que hacía, que hoy, no sé si, eran unas fiestas, era todo pre-cromañón obviamente, unas fiestas. Desde el nacional. Sí, en unos sótanos. ¿Sabés lo que era eso? No sabíamos ni lo... Ah, sí. Tiraban alcohol así, algo de pílico. Era un peligro todo eso. Yo tomo más conciencia ahora con una hija de 14 años. Claro. Mi hija de 14 años y pienso en lo que yo hacía a los 14, a los 15, a los 16 y digo... Es una hermana. Ay, claro, cuando te empiezan a aparecer todos esos... Sí. Esos sí son miedo. Lo que sí me agarra y decir, tuvimos un dios aparte, que lo conté el otro día, Luqui, nosotros hacíamos dedos, solas, a la madrugada. Yo, creí, vos también, era muy peligroso, lo te ponías, pero te regalabas. ¿Pero para ir a dónde? Para volver. Yo tenía un boliche al otro para volver, dedo. Nosotros también teníamos peligroso que nos íbamos a bailar, más joven, por supuesto, de dolores a la costa. Claro. Bueno, esas eran otras distas. Claro. Pero hasta eso es un poquito, a veces, menos arriesgado. Porque las cosas que hemos pasado nosotros... Tiene un 50-50. La ruta tiene eso, tiene mucha gente de ruta que te puede llevar. Que entiende la gente de ruta, sí. Que te entiende, un camionero que te lleva. Pero me acuerdo que Nati tenía un 4L, que no le andaba el parabrisas, entonces le pasábamos una papa. Cortábamos una papa para que resbale el agua. Para que resbale el agua. Y viajás. Tenía tanto frío que nos íbamos de pijama y nos cambiábamos en el auto antes de entrar el boliche en Pinamar. No, hermoso. Eso sí, igual. Hermoso. De chico no sentís frío. No, no te importa. No, y estás con todo, ¿viste? Esa adrenalina de... El cuerpo caliente. Y dices, uff, salís con la camisa toda abierta y diciendo... Pero cuando viajamos, viste que a veces tenés como esa inconsciencia de los lugares donde estás. ¿Te acuerdas cuando fuimos... ¿A dónde? A Japón, que pasamos por una calle y justo era el parei en Japón. Ah, sí. ¿Fueron a Japón? Japón gay. ¿En qué contexto? Era Japón gay, fuimos un boliche con todo... Pero en una plaza enorme. Pero como te decís... Y dijimos, ay, ¿por dónde nos metemos? Y costaba meterse. Y era fantástico. Porque Japón es otro mundo, realmente es otro mundo. ¿En qué contexto fueron a Japón? ¿De vacaciones? Sí. Hermoso. Y hicimos parada en Dubái, que teníamos mucho miedo con Humberto. Humberto, me hiciste todo medio plástico, todo... Y yo dije, no, ¿qué vamos a estar ahí? ¿Qué vamos a hacer? Chocho, el tercer día queríamos estar en túnica. ¿Ah, sí? Sí. Agarradito de la mano, viste, así con... ¿Te acuerdas que fuiste a un baño que había como unos baños grandes? Y me dices, no sabes lo que es el baño. Mirá que lejos. Ah, estos son ustedes en Japón. Igual esa foto, perdón, puede ser en cualquier... No, eso puede ser en un restaurante sushi. Eso es re trucado, es claro. Ellos en casa que nos vestimos para comer el... No, bueno, eso creo que fue... La cara mía pareció... El templo, era un templo. Ah, sí, una vez... Nos fuimos al templo a quedarnos a hacer... Y nos dieron unas... Nos teníamos que vestir y nos daban unas ojotitas horrorosas. Y nos metimos y nos empezamos a tentar, pero no podíamos más. Y pusimos las ojotas y la mujer nos explicaba todo, como en un inglés japonés rapidísimo, que no se entendía nada. Y ella... Y nosotros estábamos tan tentados, que yo digo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Porque si no me le voy a reír en la cara. Claro, no. Y nada, y seguimos, 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 seguimos. Y yo ya me quedé, ¿te acordás que esa vez explica el baño? Sí, 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 sí. Se fue y le explicaba a ellos todo lo mismo, sin entender nada. Hasta, bueno, ahí tuvimos que dormir en tatá. Nos reíamos mucho porque las habitaciones estaban separadas, no hay pared. Como por unos paneles, ¿no? Unos paneles de papel de arroz que escuchás todo. Entonces yo veía a Humberto que se paraba como a la noche y todo. Pero tuvimos... Y para coronar ese viaje, un día vamos al centro... No, y se escuchaban todo lo que decían, porque a mí me dicen mucho... Yo cuando estoy en pareja, no sé por qué, mi pareja en un momento de la relación empieza a decir, basta Humberto. Basta Humberto. Es muy fuerte el basta Humberto. Se escuchaba una habitación a la otra que decía, basta Humberto, basta. Además es un basta muy general, ¿no? Es un basta de... Mirá, esa es divina. No, qué linda foto. Perdón, pero esa es en Palermo. A mí no me jodas. Esa es Palermo. Es jardín japonés. Todo puede ser en cualquier lado. Vos sabés que yo no soy muy de la foto. Humberto tampoco es de la foto. Le sacamos más a las cosas que a nosotros. Nos gusta sacar de las cosas. Pero están reposando. Re, obvio. Si hay que sacar fotos, se saca. Pero eso, estábamos muy místicos, Tev, con todo el viaje y todo. Y un día vamos caminando al centro y encontramos que hay una calle cortada. Y aparece una loca, media latina, que justo que hablaba de español le decimos, ¿qué es esto? Me dice, es el parade en Japón. No sabés lo que fue. Claro. Era extraordinario. Los boliches. Fuimos a un boliche que había como un trencito que bailaban todos los japoneses. Hermosos. ¿Cuál era ese? Yo me acuerdo de la plaza y después nos fuimos a las fiestas en los boliches a la noche. Fiestas en los boliches a la noche. ¿Hay joda en Japón? ¿Buena joda? A mí me dijeron, me dijo, ¿Goni no está? No. ¿Qué te dijo? Bueno, Goni fue a Japón y me dijo, me contó una cosa extrañísima, como que había hasta trajes en la calle que vos te podías comprar porque parece que se maman heavy metal. Y por ahí al día siguiente tienen que ir a laburar y qué sé yo. Y me dijo que hay como unas máquinas en la calle y vos podés hasta comprar un traje para ponerte para ir a la oficina. Hay todo, de todo, de todo, de todo. ¿Fueron al karaoke? Sí, yo sí. A vos sí. Humberto fue uno cuatro veces. Sí, a Humberto le gustas mucho. Pero estaba como de moda, esto hace como ocho, nueve años, y nos encontramos unas amigas, ¿te acuerdas las colombianas, las amigas de Arda, que nos dijo, tienen que tomar colágeno, unos shots de colágeno. El colombiano es mucho de tomar colágeno. Y nos tomábamos unos shots de colágeno en la mañana. Colágeno. Riquísimo, ¿eh? Sí. No, riquísimo, sí, sí, sí. ¿Pero qué te hace? ¿Para la piel? No, es para todo, porque te como que regenerás el color. Yo no sé, ¿viste que te dicen cualquier cosa de tomar? Chicos, el cambio horario. En mi vida me he llevado por lo que te decían que tenías que tomar. Venían, decían, el Riveratrol, Riveratrol, no me acuerdo qué era, de la uva. Eran unas pastillitas. Y vino Eusebio Poncello, un actor español, desde, muy amigo mío, me dice, toma esto, porque esto te rejuvenece. Una cosa con la uva. Y empecé a tomar eso un tiempo largo. Después enganché con la maca. La maca, uf. Oh, la maca te levanta. La maca que te levanta. Pero alguna de las que tomaste, o sea, sentías algo con las dudas. Yo las tomé todas, no sé cuál me dice. La maca, la maca, la compramos un montón porque nos gustaba a Abdul. Ah, eso es el chile. La compramos en un mercado en Dubai, que íbamos por el mercado y miramos el que vendía el mercado, le digo, vamos ahí. Igual ahí hay que tener cuidado. Él era hermoso. No, no, no. Era maravilloso y te hablan todos los idiomas. No entiendo cómo hacen, pero... ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Venga! Así cualquier cosa dicen, pero te voy a hacer. Compraron maca. No, entonces con Humberto vemos que le estaba vendiendo algo a un gringo y el árabe le decía... ¡Very strong! ¡Very strong! ¡Ah! Por la maca. Por la maca. Por la maca que levanta. Por la maca que levanta. Entonces le decimos a Humberto y le digo, ¿qué es eso? Maca, nos dice él. Comprando maca, nosotros que era como... Yo compré una bolsa de maca y después me dicen... Yo veo y era carísima. Ellos habían comprado de todo. Tenían toda la cola de 100 dólares, yo con unas bolsas gigantes y todo, y un morte era 250 dólares. ¿Qué dije? Nada más que maca. Y digo, no, sacame. Sacame maca. Y después me dicen, eso lo compré desde Perú. Lo comprás... Más barato la Argentina. Más barato la Argentina. Y bueno, pero allá estaba Abdul. Claro. Estaba Abdul que no sabe lo que era. El chico es Abdul, un bombón. Quiero saber más del viaje a Japón después. Pero tenemos una foto de Miguel mirando el programa. Miguel está... Ah, está yo. Es pesado. ¡Ah! Hacé ese canchero aparte, chico. Sí, bueno, pero está allá el cambio. Está distinto, ¿eh? Está distinto. ¿Qué hace? Yo ya le pedí que me traiga el Bill. ¿Qué está mirando? Pará. A ustedes. Déjame analizar la foto. Igual siempre tiene que haber algo de básquet. Claro, está el básquet atrás. Está el mismo buzo de siempre. ¿Tengo una pregunta? Lula, perdón. Esto ya es una pregunta de producción. Sí. Miguel manda la foto. Y dice, quiere que la pongan al aire ahora. Pero no aporta nada esto al programa. Me manda la foto y me pone, ponla. No, pero... Ok, no. Me pone, dale, flaca, me pone. No, pero... Flaca. Es tan Miguel eso. Pero te quiero decir algo. ¿Cuál es el... Preguntale... Preguntale... Ponele esto. Dice, pregunta Lucas, ¿cuál es el aporte? Ponele. Ok. Para mí quiere mostrar sus anteojos. No, no. Quiere decir, bueno, miren, miren dónde estoy. Los apoyo. Para mí se quería mostrar a él que le quedan muy bien los... Está bastante fuerte en la foto y se quería mostrar a él. El pelo, claro. Quería mostrar. Mirá que bien salí. Y ahí dice Descusa... Me está grabando un audio. A ver. Y Descusa pone el celular como diciendo... Boca abierta, parte, Humberto. Sí, está, está, medio... No, este es el mejor corte de Migue. El mejor. Sí, sí, el mejor. Encontró su corte. Y mirá que es difícil ese pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para cortar porque... Te digo que en esa foto entré en mi lista de Olga, ¿eh? Sí, no, porque aparte... No lo tenías en cuenta, ¿eh? Cero. Es como un padre. ¿Por qué? No, pero está... Es padre. Mío. Tenemos el audio de Migue, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué dice? Perdón, flaco. Estoy, estoy... En vez de estar con mi familia acá, estoy viéndolo a ustedes. Cuatro tipos de 40 años, ya pasado de reloj y nada, por eso me parecía valorable. Cuatro tipos, no. Pero ¿cuál es el aporte? Claro, ¿cuál es el aporte? El aporte es que él está. Para que la gente esté tranquila del otro lado, que él está. Migue está, de hecho, está hablando en el chat. Es el primer día, pensá que es el primer día que no está acá. Pero eso sí se llama inseguridad, Humberto. No, que no se vaya de vacaciones. Perdón. No, que disfrute de la vacación. Tiene miedo que nos vaya mejor que a él. Seguro. Seguro. Perdón. No, no, yo te perdono, pero... Perdón. Te perdono, te perdono. Migue, pero pará dos segundos, ve de sacarte la foto y decir, bueno, charla un poco con ustedes. Perdón. Digo cómo están las cosas allá. Sí. Perdón. Es re pene la foto. Perdón. Contanos algo, boludo. Contanos algo. Un videíto, ¿no? Ah, hay un video de él. Esto, miren a dónde ha llegado Olga. Que Migue filmó, se vio en una story de él el fin de semana en Times Square y estaban transmitiendo a Olga ahí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Lo podemos ver? ¿Está trucado o es real? No, no, es real. Es 100% real, ve tú. Es real, es real. 100% real. Bueno, todavía falta, pero bueno, hay que... Es una maravilla que esté llegando lo que se está expandiendo en tan poco tiempo. Sí. No llegó todavía al año y ya está. Ya está ahí. Porque si vos te dormís, querés dormirte un rato, nos decís... A mí lo que me asombra es que nadie te pregunta acá, che, Beto, ¿querés comer algo? ¿Un masanguita? Claro. Toma, Beto, ¿manzanguita? No, no, tengo los... Las plaquitas. Pero digo, mínimo unos tres huevos con una tosada y una falta. ¿Me hubieses dicho yo te traía? Para yo no desayuné tampoco, así que estoy... No, pero yo desayunar acá es como... ¿Viste que Elizabeth no nos deja comer en generación dorada? Bueno, yo como la banana se la traigo. Si te la tenés que tragar así, pero no te dejas. A mí, Miguel y Luqui me dejan. Es más, me pidieron que les unté la tostadita el otro día. Claro, bueno, pero es como... Si no, se hace también rancho, pero un vasito de agua. Chicos, ¿es Goni el de Remera Rosa? Yo no veo nada de la Instagram. No, 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 es un choto. Ah, Ronnie, el primo de Goni. Chicos, tenemos el video. A ver. A ver, si lo quieren ver. Mirá lo que es Times Square. Esta es una story de Miguel. Mirá, ahí estamos nosotros. Entre pantallas. ¡Era de Shakira! Ah, pero mirá qué maravilla. Es la que contó Shakira. Totalmente sobrevalorado Times Square, ¿eh? Sí, sí, sí. Aguante Calle Corrientes. Totalmente sobrevalorado. Mirá que poca gente que hay. Y tenemos otro mensajito de Miguel. Ay, qué bueno. No lo escuché, ¿eh? A ver, tenemos las pantallas en todas las pantallas. Todas. Es impresionante. Mirá que bueno. Están gastando las chelas, ¿eh? Me da FOMO, vos. Tremendo FOMO me da. ¿FOMO? Mire cómo es el FOMO. Fíjate una cola, Bluki, que te la acepto. No, pero no. Pero para tirar. Me hice una llamada perdida de esto. Ah, está re pesado, ¿no? Yo no lo entendí. La gente que hace eso me da. Ah, te debe estar aburrido. ¿Qué pesado? Hola. Fíjate una cola, Bluki. Ahí está, mirá. Hola. ¿Hola? No, escuchá. Te quiero decir algo. Que vos te vayas una semana, en mayo, cuando yo todavía no me tomé vacaciones. Mirá lo que es esa fuente ahí atrás. Ahí viene el reproche, ¿eh? Y que llames al programa porque no te bancás no estar acá, es terrible, vos. Mirá la beba que arranqué, ¿eh? A ver. Preguntale si se va a cambiar el bus en algún momento. Mirá, los anteojos son nuevos. Ya hizo gasto. Ya hizo gasto. ¿Qué beba? Esto con la tarjeta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es un satre. Es un tarado. ¿Qué es eso? Es un tarado. Es un imbécil. No puedo creer. Cortale, Lucas. ¿Qué? Blaco, titi. No, blaco. Está bueno el concepto, Miguel. ¿Eh? Luki, le voy a preguntar si juega un yoncito lévico. No, 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 no. Preguntale si se puede comprar el bus en otro color también. Claro, que el bus o... A ver. ¿Cuál es el otro aporte que querés hacer, Miguel? Está bueno. Está bueno esa cara. Porque es verdad que con la foto bastaba, ¿eh? ¿Qué hacen? Están como en un photoshute las chicas. Qué pesado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se están sacando las fotos. Se recibieron las chicas. Claro. Miguel, se recibieron. Preguntale si se recibieron. Lo pueden interrumpir ahí. Ahí va. ¿Eh? ¿De qué se recibieron? ¿Ivan? No, es el look de ella. No, no sé si... ¿Jawcito? No, 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 no. Miguel. Chao, Miguel. Yo estoy... Qué fuerte. No nos hagas quedar mal afuera. No. Estoy muy enfermo, boludo. Estoy viniendo porque... ¿Eh? Decirle todos los problemas que tenés. Estoy con muchos problemas, boludo. Es tu oportunidad, Luqui. Y vos estás ahí... Claro, contale. La pareja... Luqui no está bien hoy, ¿eh? ¿Eh? Luqui no estás bien hoy. Luqui, ¿te puedo pedir algo? ¿Te podés secarte acá? Porque tenés acá chivado. ¿Tenés fiebre? Yo no sabía si estaba llorando. No, llora, llora. Estoy transpirado. Pará, ¿tenés fiebre? ¿Tenés fiebre acá? No. Bueno, también... Estoy transpirado. No, es que también lo acosaron. Pero tiene fiebre, Luqui. Me parece, ¿no? Uf. ¿Querés irte a tu casa en limusina? ¿Puedo hacer COVID? Anda, anda. ¿Puedes hacer COVID? Estoy en la curva ascendente. Lo peor fue ayer. Descendente, ¿no? Ascendente. Lo peor fue... Estoy repuntando. Estoy repuntando. Pero esa es tu responsabilidad de venir, entonces. Porque decís, no voy, no puedo. No, pero él no quiere, en la semana que se fue Migue, está negado a caer. Claro, claro. No, no, estoy en la de... ¿Sabés qué es peor eso? Porque cuando caes, te cuesta mucho más levantarte. Cuando caigas... No, yo muchas veces... ¿No les pasó, por ejemplo, cuando están... Esto no es ningún consejo del otro lado. ¿No les pasó muchas veces que están mal del estómago y dicen, voy a hacer como si nada? Y se comen un... No, y te cagás en la calle. No. Decís, hago como si nada y... Yo sigo. Y funciona igual, ¿no? Yo fijo bastante demencia con muchas cosas. Eso, Ceci. Con dolor de cabeza, eso. Humberto, vos también. ¿Son medios hipocondríacos? No sé. No, yo lo que pasa es que empiezo el dolorcito, las cosas, empiezo a combatirlo. Ah, le mando un saludo a mi marido Pollo, que es hipocondríaco. ¿Es hipocondríaco? Ay, es re hipocondríaco. Un poquito y es su cumpleaños. Ah, es su cumpleaños. Ah, es su cumpleaños, Pollo. Sí, más que por hipocondríaco, por el cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero me acordé justo. No, pero muchas veces... ¿Te acordaste recién que era el cumpleaños? No, no, yo me acordé. Ah, no. Yo lo quería saludar. Yo es que salí de casa, me olvidé de que es un cumpleaños. No, de algo me estoy olvidando. Pero ¿no le pasa eso? Estoy medio enfermo, no me saludó nadie. A esto no le voy a dar bola, no le voy a dar bola, no le voy a dar bola y pumba. Y desaparece. Es verdad que también si le das mucha pelota a algo o algún síntoma, es peor. Porque te agarra con todo. Los hombres igual son bastante hinchabuegos para enfermarse. Sí, mi papá, tipo, ni hablar. Pero yo creo que eso nos quedó, después de la pandemia, que viste que decía, yo sentía que tenía la fiebre, que sentía que tenía todo, todo, todo. Después como que, después cuando empezó a normalizar todo, ahí fui. Pero en ese momento fue mi peor momento de hacerme cargo de... ¿Cuántas veces pensaste que tuviste COVID? Millones, por día. Y que cada vez que volví a morir. Y aparte el micrófono, el termómetro no me anda. Y agarraba otro y marcaba lo mismo, no anda. Hasta que no me dieran la fiebre, usaba otros termómetros. Me quedó el, ¿cómo se llama? El oxímetro. El oxímetro. Ese yo me lo compré. ¿Ah, sí? ¿Les agarró Opsé la pandemia? No, yo tuve COVID al principio, cuando no había vacuna ni nada. Claro. Y la pasé para el orto. Ah, sí. Pero la pasé para el orto mal. Me despertaba a las 3 de la mañana con unos dolores de pierna atrás, que no había forma, estaba todo... Me iba al living y estiraba así. No había forma de que... Y sé que tenés buena cola. Sí. Nadie la disfrutaba igual. Pero... Lo quería decir, no sé si... Sí, está bien, está bien. Me despertaba todo el tiempo, fiebre altísima. No tuve COVID. ¿En serio? No tuviste. Yo tampoco. Vamos. Ah, wow. Pero sentiste... ¿Estás mintiendo? Sentiste que tuviste muchas veces. Pero sentí en ese momento que me lo... Sentió que tuvo tantas veces que no lo tuvo. Lo que pasa es que para personas que son muy activas de trabajar, 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 el frenar tan de repente, la cabeza funciona de otra manera. Bueno, yo seguía trabajando. Yo iba a la radio, volví a mi casa, pero después era como volver al encierro que lo disfrutaba también. Disfrutaba de volver a mi casa. Yo al principio sí. Porque, viste, yo veía a la gente muy desesperada. Yo ni decía, no, a mí me gusta. ¿Tuvieron algún momento que disfrutaron un poquito de la cuarentena? Los primeros días. Y aparte, a mí cuando me agarró COVID, dije, estaba ahí tampoco, no estaba la vacuna ni nada. Y lo agarré y dije, a ver, lo siento, a ver qué llega. Estaba como esperándolo a ver qué me llegaba y nada. No gran cosa. No. Me dijeron, tomó un paracetamol, una cosa. No, la pasaste dentro de todo, gracias a Dios, bastante bien. Y fue como una semana y no pasó nada. Pero ahí había gente que me decía, no, Humberto, ¿cómo estás? Y te preocupaba más la gente que te llamaba y te decía. ¿Podés respirar? No, ¿podés respirar? ¿Sabés qué? A la tía la internaron. Está todavía. No, sí. ¿Sabés quién más se internó? Al final era como que me van a internar. ¿Te sentís bien? Sí. ¿En qué día estás? En el cuarto. Bueno, los más difíciles son el cinco y el seis. Así que mañana. Era lo peor. Cuando te iban diciendo lo que supuestamente la tragedia que ibas a venir. Y si no me pasaba, yo estaba grabando Masterchef y no me voy a olvidar nunca que Paula Chávez, él se contagió y había grabado dos días antes con nosotros. Y vos ya estabas esperando que te llegue. No, no, pero es tipo, te daban una semana y sabés que en esa semana, entonces yo estaba día uno. Sí, me pasé igual. Nada, día dos, día tres, digo, hasta el siete era como. Sí, claro, como que tenías que esperar que te va a pasar algo. Para desinfectar en la compra y todo eso. Sí. ¿Sí? Yo no, yo tanto no. Y en un momento lo que pasa es que entre gastronómicos, cuando empezaron a estar todos los take away, o mejor dicho, el delivery primero, después que podías retirar, nos empezaron como para promocionar entre nosotros, mandarnos, y una cantidad de comida llegaba a casa que era un infierno. No quería comer más en un momento, pero la pizza yo la sacaba de la caja a la puerta, la ponía en un plato y tiraba a la caja, no entraba a la caja a casa. No, me muero. Claro, pensamos que era un virus tremendo, que venía por la caja. Sí. Venía por el cartón. Por cualquier lado. Venía por cualquier lado, viste. Todas las zapatillas afuera, todas. Bueno, eso sí, pero eso es un buen hábito. Está bueno. Es un buen hábito. Mi vieja me hacía cambiarme toda la ropa. Yo me bañaba así todo. Toda la ropa. Sí, sí, sí. Claro. Yo estaba solo y decía, no. Y me decía, Humberto, ¿te cambiás toda la ropa? No, no, no quiero. Bueno. Y no lo hacía. Pollo nunca hizo cuarentena porque medios de comunicación seguía laburando desde el día uno. Entonces volvía a casa y con mi hija era tipo, ¿qué hay afuera? Claro. Y te decía, no, parece tipo la guerra. Porque tenías que pasar los controles de seguridad, no había nadie en la calle, muy los primeros días, ¿no? Después, por supuesto, se flexibilizó, pero muy loco. Yo me quedé con el hábito de las zapatillas. Viste que en casa yo la... Pero eso está buenísimo. El hábito de las zapatillas es excelente. Hice un mueble para que dejen las zapatillas cuando entran a casa porque es como que me quedó. Sí. Está bueno. ¿Y tenés la pantuflita? No, con medias. Medias directamente. Vení con medias. Cuando vengas, vení con medias prolijas porque no... Y no comprar pantuflitas para todo. No, guardate las medias del avión. No, pero las tuyas, sí. No, yo sí, ¿eh? Vos pantuflitas sí. Yo sí tengo, sí, sí, sí. Cuando viví un año en Rusia, en Moscú, en Moscú te viene el electricista, te viene el plomero y se sacan las zapatillas. Nadie cruza la puerta de tu casa sin sacarse. Es pasiva. Sí, mire, si se puede sacar todo, para mí es mejor. Señor plomero, pase, pero para mí hasta el calzoncillo puede llegar. A veces es el límite. Pero fue la primera vez que vi eso, me pareció buenísimo. A mí me gustó mucho cuando salió la noticia de que no hacía falta limpiar los productos. Muy bueno. Viste que al principio había que limpiar todo, todo, todo. Y a mí, en un momento... Entonces, ¿para qué vas a comprar? Yo en un momento llegué a lavar con lavandina la lavandina. Que ahí fue cuando dije, esto ya es la locura. Pasarle lavandina al envase de lavandina y dije, bueno, esto ya es la locura total. Y bueno, claro, porque en todo podía estar acá, 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 y viste la cosa. Y si no, esto, más allá de la... Y además, perdón, en las convivencias, ahí ves los dos tipos de personas, como cada uno reacciona, el que es más obsesivo. El relajado y el obsesivo. Y en un momento a mí me pasaba, como vos te decían, basta Humberto de la Paula, diciéndome, basta Lucas, por favor, basta. Como en algún momento cortemos porque... Ah, vos te agarró. Claro, yo en un momento era como, bueno, ahora hay que desinfectar esto. No, pero no le pasaste, lo apoyaste en la mesada y todavía no... Apoyaste en la mesada y todavía no sé por qué no lo pasaste. Con un hijo era peor todavía, porque con un hijo... A mí me dio mucha pena verlos, tipo, prácticamente un año haciendo colegio. Claro, tenía 10 años, ¿no? Claro, todo el día sentada en la misma silla, todo virtualidad. Yo pasaba y pasaba y la veía y ella estaba tirada en la silla con un aburrimiento. Y dije, ay, pobre, que es muy loco. Nunca, o sea, no dejas un año el colegio. Es algo como muy excepcional. Pero bueno, lo que pensabas era, por más que te diera pena, es todo el mundo está en la misma situación. Claro, no de manera obligatoria, digo, no lo dejas. Por ahí cuando terminás la secundaria, tenés la suerte, por ahí tenés un año, si lo querés, hasta que dejás. Pero para mí todavía no se han visto bien o se están viendo recién ahora las secuelas de dejar el jardín de infantes, de los que no tuvieron viaje regresado, de un montón de cosas que decís. Hay un año en mi vida que se borró. Es muy loco. Que se borró literal. La regresión para un montón de cosas, o sea, mucho más serias. Nosotros a lo sumo estábamos obsesivos con limpiar la lavandina, o yo veía a mi hija aburrida. Pero para el rey, o sea, si vamos muy profundo, la gente con discapacidad tuvo un año. Una locura. Todos, ¿no? Porque si vas viendo los distintos problemas de cada uno. Porque suponete una persona que se estaba justo, una pareja se estaba por separar. No, bueno, y te quedaste ahí. ¿Y dónde te ibas? Yo me había separado justo. ¿En serio? Sí, unos meses antes. Y cuánta gente aceleró también. También, claro. Porque de repente te encontraste mano a mano. Pero ahí era un quilombo mudarse al principio. No, todo era un quilombo. Imposible. No se podía. No, y ahí empezó también toda la crisis del hábitat donde vivís. Que es decir, ¿cómo puede ser que yo viva en este lugar? ¿Por qué nunca le hice este arreglo? ¿Por qué no hice...? Igual ahí arrancamos todos. Todos cocinando. Sí. Todos medio maricondos. Tirando. Ordenando lo que ordenamos en pandemia. Fue una bestialidad. Yo hacía cosas y lo llamaba Humberto. Estaba justo armando el loro negro. Tengo un montón de cosas. Te digo, Humberto, vení. Mi mamá tenía obsesión de realmente teras en un momento. Y tazas y plato. Y aparte, viste que cuando te dedicas a algo, por lo menos a mí, viajás y querés comprar cosas de cocina. Te debe pasar lo mismo. Entonces, en un momento, Humberto estaba armando el loro. Le digo, hay platos, hay de todo. Entonces venía Humberto con el auto, sin permiso. O vos tenías el permiso por la radio. No, yo tenía permiso porque trabajaba en la radio. Es verdad. Y venía y cargaba. Entonces creo que eso te ayudó mucho también a vos armar el loro. Sí, pero aparte, todo. Yo tenía eso. Armaba el loro. Y por otro lado, el loro es un lugar, ¿no? Que tengo para los que no saben. Un centro cultural. Un centro cultural. Y armaba el loro. Y de golpe decían, los mismos los artistas no sabían qué hacer. Digo, che, y la obra esa que tenés. Vení a buscarla. Está acá en casa. Porque la desesperación de decir. Y en un momento hizo un clic eso. Pero ellos mismos empezaron a publicar y a vender. Porque la gente estaba en su casa. Y lo tenías que hacer desde tu casa. Claro. Y el que quería comprar. El que estaba acostumbrado a comprar algo. Una obra de arte o una cosa. Estaba aburrido. Y compraba más de lo que compraba antes. Se consumió mucho. Se empezó a consumir. Es que había mucho. Se vendió. Las tiendas online. Bueno, para. Hubo. Nosotros. Te lo conté, Humber. En Japón hubo un boom. Por supuesto, para otro tipo de gente. Las marcas de lujo nunca vendieron tanto como en la pandemia. Bueno. Porque las japonesas aburridas. ¿Para qué querés carteras? ¿Para qué? ¿Compraban carteras? La desesperación de no poder. La desesperación de comprar. De la adicción. Es que había toda una parte del sueldo que no gastabas en, no sé, transporte público, etcétera. A los que les alcanzaban, obvio. Yo gasté mucho en cosas de gimnasia. Claro. ¿Qué usás en la actualidad? No, tengo todavía en mi. Obvio que no. Y en la pandemia lo sé 10 días. Tengo la goma esa que es tipo un elástico para. Ah, para hacer así. Esa por lo menos ocupa poco lugar. Pero es muy loco que entrenábamos en casa. Hacíamos cualquier cosa en casa. Cualquier cosa. No, yo me acuerdo una vez, sentí que era antes de la pandemia, pero leí Pablo Rago que se había comprado un aparato para hacer abdominal. Y vos querías lo mismo. El upshaper. No, no, enorme. Es que uno llegaba a la noche y decía, ay, me voy a comprar ese silvago en casa. Ya voy a estar bien. Y me dijo, no, no, es un aparato que lo tengo abajo de la cama y lo quiero regalar porque no lo uso. Claro, no lo uso nunca más. ¿Cómo le pegó el estar tipo a medios botones vigilantes como con los vecinos? Uy, ese se está saliendo de su casa. Cero. A mí cero, pero... ¿Pero se acuerdan que al principio el famoso surfer? ¿Se acuerdan del surfer? Sí, el surfer me acuerdo. El surfer. Yo me la agarraba más con la gente que hacía pequeñas cosas como muy estúpidas. Como por ejemplo, bueno, la del barbijo con la nariz afuera típica. Pero después había otros que eran, vos estabas en la fila así del súper y el tipo tenía el barbijo y hacía... Era incomodísimo. No podías respirar, boludo. Tosar con el barbijo. Y de golpe te encontrabas, viste, que dice, viste, que cada vez eran más cosas que frenaban. ¿No le pasó conocer a alguien con barbijo? O sea, conocerlo con barbijo y de repente mirarlo sin barbijo. No. Sí. Yo me llevé mucho chasco sin barbijo. Mucho chasco sin barbijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Como ponerte, volvete a poner el barbijo. Me quería matar. Ponete el barbijo de vuelta. O al revés. No, claro. O al revés que decís, upa, upa la papa. Claro. Pero qué lindo eso, el barbijo. Porque si vos tenés buenos ojos, abajo no... Te venía bárbaro porque... En los peores meses solo estábamos grabando Masterchef y me mandaba una ambulancia con todo el protocolo que bajaban dos todos de blanco solo para hisoparme. Entonces el edificio estaba un poco... Todo bien igual, no, no, nada. Pero dicen, ¿qué está pasando acá? Que dos veces por semana baja la ambulancia, dos pibes, tipo todo para hacer esto. Sí, 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 sí. Pero hasta que... Entonces avisé al consorcio y avísenle a todos que vienen para hisopar nada y me pidieron, porfa, que lo hiciera como en la escalera. No, me voy. Entonces, no, lo empecé a hacer en la escalera para que tampoco entre en pánico la gente porque también había gente adulta, todo. Claro. Qué sé yo cómo le pegaba a otro. Sí. Había que ser como respetuoso como te pegara y cómo lo sentías vos. Sí. Claro, eso no qué... Igual botoneara, al que pasea el perro. Ya sé que estábamos todos, sé que estábamos todos encerrados, pero bueno, qué sé yo. No, eso, pero yo me acuerdo que la vergüenza de que llegue una ambulancia, yo me acuerdo... La vergüenza, boludo, terrible. Llegó una ambulancia a la puerta de casa, van a saber, usted tiene COVID, porque ahí ya marginaban directamente. Sí, claro. No esperaban el resultado. No, no, no. Pero podemos preguntar qué compraron en pandemia al... Cosas que necesitan... No, las que las tienen que vender, boludo. Hay que hacer una subasta acá... De las cosas de pandemia. De cosas que te quedaron de pandemia. ¿Vos dijiste menos mal que me separé antes o dijiste, uy, la pucha, me aburro? No, igual fue como todo muy tranquilo y la verdad que dije, menos mal, porque también fue mucho más claro estar solo también era mejor que estar... ¿Ustedes dicen que la pasó mejor la gente sola o las que de repente estaban todo el día juntos? Y los de... Sabés lo que es toda una familia. Bueno, vos te habrás tocado, pero ustedes sean tranquilos. Yo veía enfrente, no me olvido más, enfrente, el departamento de enfrente, que eran dos ambientes, yo los veía. Fui viendo cómo se deterioraba esa familia a medida que pasaban los días. Al principio todos con... Papá, mamá y dos nenes, varones. Vos no sabés lo que era esa casa, boludo. Yo veía ahí por la ventana y al principio eran juegos, cosas, pintaban. El edificio de enfrente, justo. Dos meses después se reboleaban. Sí, sí, eran nenes adentro de los sillones, reboleando cosas, gritos. Era todo... ¿Tenés hijos nerviosos que te toquen, que vos los tenés que sacarle? No, nerviosos, invierto a hijos. Hijos, pero bueno, hay hijos. No, pero hay hijos más nerviosos que otros. Un chico que los tenés que llevar a natación, a fútbol, a todo. Con mucha energía. Con mucha energía. ¿Cómo le hacés entender que hay que estar encerrado por algo? Claro. No, no. Tenías un pibito de un año, dos años. Yo vi mucha gente, tipo, las terrazas eran en momentos de que caminaban, gente grande caminaba, como era medio walking dead. Para ver, ¿no te acordás la que amé, la señora que salía a tomar sol? Esa la que murió hace poco. Murió, murió. O sea, yo no me voy a dejar. Y decías... Murió, murió, murió. Y decías, está bien, señora, tome sol. Pero tome sol, claro. Tampoco era para estar. Muy de las fiestas en balcones, que, tipo, había uno que pasaba música en mi casa, pasaba y era, tipo, ponla de tiri. Pará, Lula, ¿no? Pero, Lula, la depresión de las fiestas virtuales. A mí el cumpleaños virtual era Dios un día. Bueno, yo pasé mi cumpleaños. Yo me moría, me moría. No, y aparte era, terminaba la llamada, porque duraba solo 40 minutos y no tenías que pagar. Y era un vacío existencial después de esa llamada que era, tipo... Y, claro, estaba, tipo, con la peluca, con el gorrito, soplando la velita y del otro lado, tipo, feliz cumpleaños. Y después de eso aparecen las fiestas clandestinas. Sí. Bueno. Y restaurantes clandestinas. Y restaurantes. Pero el restaurante no es problema. Los clandestinos, es que con todo esto, los clandestinos estaban ya diciendo, estamos en carrera ya. Yo me porté muy bien, porque yo cubría todos los días esas noticias de tal persona rompió la cuarentena y nosotros no podíamos ser tan hipócritas de hacer lo mismo, con unas ganas igual de romper la cuarentena. ¿Y vos ahí fue donde empezaste a usar las caretas? Claro, ahí fue caretas. Para romper la cuarentena. Claro. Por lo menos ya no se veía quién estaba. Claro. Pero, no, pasa que te empezabas a ver cómo te la rebuscabas. Yo en un momento dije, voy a empezar como a divertir con esto también. Porque por eso digo, eso de estar solo, vos decías recién, pobre la gente que estaba sola. Pobre la gente que está sola, que no puede una señora grande que tiene a su nieto que quiere. Eso sí era como desesperante, porque era algo que vivían, esa gente grande que vive sola y que necesita del otro. Y que te daba cosa también ir a cuidarlos, porque decían, los contagio. Los contagio. Los contagiabas y era tu culpa, viste. Artículos pandémicos me gustan. Ay, volver a la pandemia. Como vender, tratar de deshacerte de... Yo me compré una pesa rusa. ¿Qué es lo que usaste? Pero por eso. ¿Y dónde la tenés? Yo soy como, creo que soy nivel 7 de Mercado Libre. La compraste ahí, ¿no? Yo era obsesivo de comprar todas esas cosas que nunca usé, porque me conocés bien. Estuve a esto de comprar la cama de Pilates, pero no tenía la entrega inmediata. No, pero tenés de mucho espacio. No sé, igual la quería comprar, no me importaba. No, porque la tenés, la cerrás. La cerraba. Vamos a Pablo Rago con la de los abdominales. Todos empezaron con la masa madre en pandemia. Uf, no. Se trataba de masa madre. Hacer pan. He empezado con la masa madre en pandemia. Pero yo lo que menos quería era cocinar, te juro que yo me quedé, pero me actualicé mucho con Humberto que pasaba series, películas, que yo nunca... Bueno, veíamos. Yo me encontré con algo al revés. Yo nunca había estado en mi casa. Claro. Entonces, para mí estar en mi casa era como... ¡Wow! ¿Qué se veía en pandemia? La serie de Luis Miguel que había salido. No, me acuerdo, ¿te acordás que me habían cargado todo lo de Estudio Gimli? Todas las de Totoro, todo. Y vos me avisaste eso. Yo llegué a ver hasta la misa del Papa de Pascua. Que la hizo solo. Que la hizo solo. No aguanto más. Estoy viendo la... La hizo solo. La hizo solo en toda la peaza de Hipópolo esa. Que la hizo solo. Solo, claro. Me miraba todos esos canales. Me puse medio místico en un momento. Iba como rotando las cosas. Sí, me gusta. Me dio chamán también. Betu, saliendo de este tema. Saliendo de este tema. ¿Vos sabés que yo siempre tuve una incógnita con respecto a vos y los cake or fake? Estoy cambiando rotundamente de tema. Bien. Cake or fake. ¿A vos eso te entretuvo? Es una data que te... No. ¿Pero sentís que serías bueno detectando? Bueno, pues tendría que probarme. ¿Sí? Sí. ¿Estás para hacer 10? ¿Las voy a ver ahí? ¿Las vas a ver en pantalla? Bueno, esto también se puso medio de moda. Sí, por eso. Me acordé de eso. ¿Pero eso acá se hace? No, acá es muy difícil. Son esas tortas, para los que no saben, son esas tortas que le ponen al lado algo. Esto podría ser una torta. Claro, esto podría ser una torta. Ah, claro. Y la ponen. Entonces, se puso. Es como un arte. Sí, te hacen un perrito, te hacen tu perrito y... Para mí... El perro hace... El gatito tuyo le saca la cabeza así. Para mí es muy, muy, muy... Es de artista eso. Mal. Es muy difícil. Es impresionante. Igual, es como que es muy impresionante, pero decís, quiero una torta, ¿sí? O quiero una torta con... El laburo que lleva, además. Quiero mi cachuela cuando se dé leche. Después adentro es un budín de pijas. Pero es otro, yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, grabamos un reality que llamaba El desafío de Buddy, que hace como 15 años, yo estaba como en la parte, ayudé a la parte de producción como para ver el contenido y demás. Y había una, no me voy a dar nunca, que llegando al desafío final, era, tenías que hacer una persona con el vestido con todo, era medio cake or fake, pero es difícil. Con rostro toda una persona. ¿Quién era la invitada en ese capítulo? Natalia Oreiro. Y la tenían que copiar a Natalia Oreiro. ¿Cómo salió? A ella le puso tan buena voluntad. Ay, no, pero me encanta. Las caras eran así. No. Las caras así con un cuello, así con el vestido, con el vestido, todo desproporcionado, todo, pero bueno, era como hasta... Ahí está la contra de cake or fake, que es un reality, yo le llamo a Neyli y tal de eso, que es al revés, cuanto más feo te salga... Eso es mejor. Igual es el mismo laburo. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. Pero hacían un bol de... No, no, era tallado con... ¿Con qué? ¿Esa es una torta? Con coso, era tallado con... Uy, bastante. Che, esa muy bien. Pero esa es ella. No, esa es ella. Ah, muy parecida. Yo dije, ella es igual, la hicieron igual. Ay, claro, mirá ahí. A ver, pero ¿cuál es el resultado? Claro, pero esa no es la que está parada. No, pero te digo que un equipo la hizo bastante bien, que ahí está. Qué difícil. Sí, es un montón de años pasaron, guau. Bueno, esa es ella. Sí. Claro, la medían. Claro, esa es ella. Hermosa. Ah, y ella, pobre, tenía que estar... Ella está igual. Siempre igual. Sí, sí, sí. Es como algo que Dorian Gray. Es impresionante. Claro, tal vez me la vi el otro día. Pero viste que ella no cambia nunca. Pero la hicieron y cuando ella se rió, cuando se vio, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo se va a reír, si no te matás? De hacer la cabeza enorme, así de bizcocho. Qué fuerte. Ay, este cumpleaños hacerme. ¿Qué querés que te haga? A mí. A vos, claro, a él. Parado así. A la torta, Humberto. Con los filitos que sos, qué poca torta. Se sacan un brazo y se llevan un brazo. Pero además, ¿lo tenés que traerte ahí en una camilla o es vertical? No, antes yo le daba los gustos de todo lo que yo le pedía para dar los cumpleaños. En un momento me cansé de dar los gustos. Fue bajando, fue bajando el rendimiento. ¿Qué te pedían? No, pero a mí me gustan mucho los profiteroles de crema pastelera. Sí, claro que sí. Y me dijo, bueno, profiteroles. Y dice que un cono, porque está bueno que sea un cono. Dos conos te dice que tiene. Dos conos, entonces, de ahí la gente agarra y come. Hermoso. Bueno, genial. Yo me acuerdo que estaba el cono ahí y la gente quería ir a agarrar, que era el objetivo. No, le dijimos a la negra, vamos para la foto a guardar como quede la mesa. Y la negra se cargó mucho la responsabilidad de cuidar la mesa. De cuidar la mesa, pero... Te cortaba la mano, sí, agarraba. No, no toques eso. Después a la gente le quedó una impresión que no tocó. Porque nadie comió. Quedaron los dos conos intactos. Me quedaron todos los conos. Y después eran torta, había de todo, Van. Después fui cayendo, es verdad. Si este no vamos a resolver. Fueron cayendo a tus fiestas también. Sí, también. Aparte mucha exigencia, viste, también. Y después vos mismo, ya cuando alguien le pide algo, es... No, basta, déjame de joder, no doy más. Esas son las respuestas generales, las mejores, las mejores. No, déjame de joder. Pero después recapacito y vuelvo. Sí, después. ¿Qué querías? ¿Estás para jugar, Betu? Vamos. A ver, atención. Uno. Vamos a pausar. Tres, dos, uno, ya. Pausa. ¿No es torta? No. A ver. No es. ¡Ay, cierto! ¡Madre! ¡Bien hecha! Dos. Sí. Tres, dos. Sí. Es torta. Sí, sí, es torta. No. A ver. ¡Ay, la con... Pero no veo bien para el reflector! No, no. Pausa. Granada es, es, es torta. Es torta. No. Es torta. Es torta, bien. Es torta. No, es granada. Es torta, es torta. Es torta, es torta. Para mí no. ¿Por qué grita? No, sí. No, sí. Perdón, perdón, perdón. 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 Ay, no es torta. Es key, güey. Es que no jugar más. Pará. Dos de cuatro. Es, es. ¿Es torta? Sí, es, es. Está más el color de la manzana, eso, no. A ver. Es manzana. ¿Es manzana? No. Sí, es una manzana. Pará, no te indignes. No te indignes. No pasa nada. A ver, miñato, vos no es. Mira, mira que es. Es, es, es. Pará, no dijo que es o no es. Ay. Decí que no es. Decí que no es, no es. Yo digo es. Ay. Porque vengo acertando más yo. A ver. Es. No, no es. Es torta. Es torta. La reputa que lo parió. Pará, tranquilo. Dos de seis. No es. ¿Eh? No es torta. ¿Qué es eso? Un limón, es. Una lima. Una lima. ¿Qué querés con esta luz de mierda? La reputa, la reputa. Puede ser un aceituno. No es. Es torta. Es torta. Es torta. Dos de siete. Y. Esa es torta. No es. Es torta. A ver. Es torta. Es torta. Es torta. Tres de ocho. Qué bien hecha. Muy bien. Qué aspiro que quede en una torta rollo. Eso no es torta. Esto no es torta. ¿Qué es? ¿Es? ¿No es torta? A ver. Betú dice que no. Che, qué difícil. Es torta. Es torta. Esté re impactado en serio. Entonces, no, no, no podés reconocerla. Esto. ¿Qué es eso? Una pasta de dientes. Una pasta de dientes. No, chicos, es un extracto de tomate. Ah, bueno, es torta. Es torta. Es pasta de dientes. Una pasta de dientes sabor tomate. Ay, sabor tomate no la probé nunca, la pasta de dientes. Eso no es. Claramente. Es torta. No, no es torta. A ver, ve tú. Esto es como cuando estás en el boliche. No, no es torta. Esto es como cuando estás en el boliche. Dices, ¿es torta o no es torta? ¿Es torta? ¿Esto? Es torta. Yo digo que no. No es que está pasando gente y estamos diciendo que es torta o no torta. Es torta, dije yo. No, no es torta. La reputa madre que lo pancó. Ah, sí, no es torta. Era torta, era torta, era torta. Es torta con plástico. No es torta. No es torta. Igual tiene un brillo medio raro. La abrieron, ¿eh? A ver. Córtalo, Lula. No es torta. No es Lula, es un video. No, que lo corte Lula. Es Lula la que corta. Es torta. ¿Es torta? Es torta. Mirá el borde arriba, es medio raro. A ver. No es torta. Es torta. A mí es. No es torta, Betu. Anote que yo. Es torta. Betu, dale. Es torta, una torta finita, finita, finita. A ver, es un panqueque. A ver, la torta es torta. Es torta, boludo. Es torta, boludo. 8 de 13. Qué rico. No hay más. No hay más. Bueno, bastante. Chicos, pero re perdí mal. No, pero al final le agarraste. Empezó re mal. Pero, chicos, qué difícil. Igual a mí me da muy manoseada esa torta. ¿Te gustaría hacer eso, no? No, no, no. No lo sé hacer y no... No te tienta tampoco. No, no. Viste que tiene una capa muy grande, como de las masas esas que... No, no, no. No me tienta para nada. Para la parte de afuera para hacerlo. El condán ese de la pasta, no. Me da un poco de impresión. Mucha pintura también. ¿Por qué ya no se usa más la torta que le sacás el piolincito? La cintita. Se rehusan ahora. ¿En serio? Sí, ¿cuál es? ¿Sabés que el otro día hablaba con...? Me gustaría tener una de esas para mi cumple. ¿Vos te casas? No, yo me casé dos veces, Beto. Ya está. Ya está, bueno. Ah, pero te casaste con... Dos veces me casé. A los 21 y a los... No sé. No sé, es el otro. 21 y no me acuerdo. Pero se rehusaba a tirar la cintita, ¿eh? ¿Pero qué? ¿De qué hablan? En un casamiento tiras la cintita y sacas el anillo. Ah, pero sí, sí. ¿Qué te casas? Sí, sí, se rehusan. Sacás entonces a la torta y tenías cintitas para tirar. Bueno, cuando estuvo... La que sacaba el anillo. Cuando estuvo Claudia Villafán y la tata con nosotros, cuando hicimos de la paticería, nos contó que todos eran anillos de oro lo de cuando se casó con Diego. ¡Buah! Todos. O sea, todos sacaban el anillo. Todos sacaron. ¿Qué le pondríamos? Si hacemos la reversión de eso, ¿qué le pondríamos para sacar con la cintita? ¿Qué se le puede poner? No sé, una tira de ribotril. Distintas cosas. Para mí es así. Para mí es así. Algo que te caiga. La gente está muy nerviosa. Full droga. ¿Qué droga te toca? MD, Pepa. Y un cock ring. Un cock ring. Claro, ¿qué te tocó? Quiero que vuelva esa torta. ¿Te das cuenta? Esa podés pedir para tu cumple, para sacar sorpresas. La torta loca. Con sorpresas. Te quedan todos ahí chapándose lo que tomaron MD. No, ahora están medias usadas. Se usan mucho las volcanes, las que cortás y salen cosas del medio. Ay, sí, pero esa. El chocolate. Esa sale chocolate o caliente. Pero caliente. Caliente, claro. Sí. Esa no está mal. Mirá que te descompone ese tipo de torta, ¿no? Después de un asado. Pero vos te descompones un café con leche en la mañana. Sí, pero te... No sos un buen parámetro. Un volcán de chocolate y yo decís, perdón. Acción rápida, ¿no? Perdón. No, sí. A él siempre lo dejó. Las combinaciones le daban como miedo antes. Me daban miedo antes de probar. Lo descompone mentalmente. Sí. Yo separe de salir con un jugo de naranja. Viste que hay gente, hay un juguito de naranja. No. Necesito. Chao. Yo tenía que ir a laborar cuatro horas. No. No, no. Mirá Humberto, cuando viajamos, que yo me tomo un café con leche. Dice, no tomo un jugo de naranja, pero viste que por ahí estás de viaje, el desayuno le dedicas un poco más de tiempo. Sí. Lo disfruto, nunca lo disfruto. Y me dice Humberto, uff. Ya me descompone solo verte. Se pone en panceta. Ahí. No, no. Unas cosas, esos desayunos. Hay que aguantar un desayuno. Sí, sí, sí. O por lo menos tenés que ir de a poco. Y yo no es que voy mal ahora. Hago un licuado de yogur, maca. Ah, le quedó la maca. Maca. Le quedó. Levadura de cerveza. Apa. ¿Cómo se llama? ¿Qué le echaste el otro día? Nueces. Nueces. Almendras. ¿Ese es tu desayuno? No, ese es el batido. Claro. El batido ahí y un prensado de jamón y queso. Y con eso hay una banana. Y con eso... No, pará. Tranca. Chicos, un día lo vi, es espeso. Eso es un superalimento. Y de un color raro. Eso le dan a los que van a la guerra. Ahora le pongo unos cubitos para licuarlo un poquitito más, para que sea un poquito más fresco. Sí. Le pongo unos cubitos para que se trituren. Un poquito de hielo. Un poquito frozen. Y un arándano, así como para cortar un poco. No, no, ya el arándano ya me da, que me va a descomponer. Pero lo otro me lo puse como bien. ¿Comés de todo igual? Sí, de todo. No sos de la gente que no le gusta. No, no, no. Aparte de todo, y me gusta ir probando cosas. Y me gusta también en la... Pero vos sabés cocinar. Sí. Sí, y hay veces que me dan muchas más ganas. Y en un momento tuve una pareja cocinera. Entonces ahí delegué. Qué lindo tener una pareja cocinera. Sí, pero me tocó lavar. En un momento decía, basta, no lavo más. No quiero lavar. No, porque era demasiado. Era hacer y hacer cosas. Y ensuciaba, ensuciaba, ensuciaba. Pero pedirle lo que quieras de hacer menos. Eso es maravilloso. Es espectacular. Escabeche de pollo. Qué rico. Bueno, yo a Dami le pedía las cosas, cosas. Ay, estoy antojado de escabeche de pollo. Y me ganaba. ¿Él hace eso? Hace todo. Hace todo. Un día, les voy a decir ahora que no, justo se fue al baño. Un día le pedí un tiramisú. Tenía ganas de tiramisú. Y estábamos con un amigo y le dice, no, bueno, fue muy rápido. No tenía tiempo. Porque ya estaba medio acelerado. Y lo puse en falta de heladera, no sé qué. Lo llevó a la heladera, lo llevó un poco al freezer. Cuando lo saqué, yo veía que estaba líquido. ¿Glández qué? Claro, se le había hecho como muy líquido. Había puesto más café y le quedó con más agua. Y lo tomó, lo comimos. No le podríamos decir nada. Igual es el día siguiente. Es fresco, decía. Es así, con agua fresca. Imagínate que le decían. Imagínate que le decían. Ah, listo. No, y por eso les contaba. Mi infancia fue bastante dura. Y cuando... ¿Está hablando algo? No, no. ¿Y vos, Lu, qué cocinás en tu casa? No, no, soy una verga. No, no, cocinar es, para mí, ir a la pescadería, ir a la, o sea, hacer una carne al horno, no, no, nada, muy elaborado. Pero un pastel de papa. No, no, no. ¿No? Una dieta mediterránea. Sí, sí, sí. La proteína. Proteína y ensalada. Proteína y ensalada. A mí me gusta mucho tener empanadas, cosas, bueno, escabeche de pollo que me iba a llegar, que no lo hago. Ay, no te lo hice, esta semana te lo voy a hacer. Tres patitas. Qué rico. Claro, pero qué rico. Tengo otro juego para ustedes. ¿Otro? Sí, tengo juegos para ustedes. ¿Al Tito? ¿Hay muchos juegos? Hay muchos juegos. Tino con mucha propuesta. Traje propuesta. ¿Cómo, Al Tito? Este es un nuevo juego, del que van a poder participar también oyentes, que se llama The Chiquilin. The Chiquilin. Se llama así. Son fotos de famosos de chiquitos. De chiquitos lo tenés a reconocer. Tenés que reconocer. Ay, me encanta ese juego. The Chiquilin. ¿Hoy no se iban a almorzar ustedes? No. No. Ah. No, yo tuve que hacer un montón de cosas. ¿Habíamos quedado en almorzar? No. No. Yo dije que teníamos eso para no venir, Humberto, pero vos hablaste repuntual ahí. Mal. No, 10, pero es mal, porque me iban dicho más temprano. No, hasta que llega de Voto City son como las tres de la tarde. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué premio les gustaría? Plata. Plata, pero no puede ser tan básico. No, bueno, una. ¿Por qué venís acá vos? ¿Por arte? Pará. Un poco sigue. A ver, ¿qué se puede necesitar algo que uno necesite todos los días? ¿Una moto? ¿Una moto, Mel? Una moto, Mel. Una moto. No, no se puede. Tampoco se puede. Ok. Bueno. A ver, ¿qué? Más abajo. A mí me están preguntando. Vos sos la productora la que toma esas decisiones. ¿Qué hago? Porque algunos estamos con premios ahí cerca. ¿Alguno de ustedes se quiere tirar en paracaídas? No. Tenemos una experiencia que podemos ganar. Yo no. Yo le regalo algo. ¿En Córdoba? No, bueno, no. ¿Vos me ves un viaje ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿el de la Antártida? Sí. Sí, vas a ir así. Yo a Humberto lo llamé un re inspirado. Les voy a contar una anécdota antes de empezar con esto. Yo quería hacer el cruce de los Andes en burro. No, para ver la experiencia que vivió San Martín. Fui a San Juan. Ni loco te voy. Fui a San Juan. La vivió ya San Martín. Fui a San Juan, averigüé todo. Los ocho días. Sí. Me explicaron todo que se llama, ¿cómo se llama cuando te bañás que solamente vide eso? No, es un baño. El baño polaco. El baño de los culos sobacos. Ese es el polaco en el arroyo. Te la vas un poquito, seguís. Vamos a parar los refugios. La noche hacemos esto. Y le digo la ambulancia. Tenemos la mula ambulancia, que es una mula literal con el signo de la ambulancia. Que llega a todos los medicamentos. La mula ambulancia. Yo con un poder de fascinación, vengo y lo llamo. Digo, o sea, no lo quería hacer solo. Empiezo a llamar a mis amigos. El primero que llamo son Humberto. Le digo, Humberto. Le digo, te pido por favor. No, siempre te dice así. No, te dice claro. Es algo genial. A ver qué. Viste, yo ya primero, a ver qué. A ver qué es. Me dice, el cruce, le digo, podemos hacer el cruce de los Andes en San Juan. Me dijo, ¿para qué querés cruzar? ¿Sabes lo que hizo San Martín? No seas ridículo. Pum, primer llamado. Llamo a Fede Hoffman. Federico, vos tenés un pedo en la cabeza. Me cortaron todo. No, me parece un planazo. Es un planazo. Me parece un planazo. Váyanos. Es un planazo. Es un planazo. Chicos, es una experiencia única que nadie lo entiende. ¿Sabes lo que quedás en burro? Yendo así en burro. Y en un momento yo no sabía si tenés culo, no tenés nada. Terrible. Te rebanco. ¿Cuál fue el viaje así como más? O sea, la experiencia. Fueron de camping muchas veces. No. ¿No? No, camping no. Yo sí. No, camping no. Tampoco es lo mío. No, no, no es lo mío. No, no. Nosotros somos muy de la comodidad. Pero muy de la comodidad y querías cruzar los álbumes. Claro. Es una experiencia oscura. Es una experiencia corta. Pero después cuando muertos somos, nos gusta el spa. Bien. Sí. Nadar. Una pileta. A mí si hay una pileta. El room service les gusta. No, no. Y una pileta para ir a nadar. Sí. No, pero bueno. Andan en bate y pantufla por el hotel. Te tiro viajes a ver si te copan. Cruce los Andes para mí lo tenés que hacer. Re. Antártida. Sí. Sí. Cerro Champaqui. Córdoba. Tres días. ¿Pero qué se hace ahí? No, tres días. Subís al cerro. Al cerro. A las Islas Malvinas hay que ir. A las Islas Malvinas hay que ir. No, subir no. Caminata. Puede ser. ¿Qué te encontrás arriba? No, no sé. No fui. OVNIs. Yo lo voy a hacer este año. No, no, no. ¿Pero cuál es el propósito del viaje? ¿Solo caminar y subir? Caminar, subir. ¿Lo estás explicando mal? No, las vistas que vos tenés cuando haces trekking, cuando llegás a lugares. Puede ser si subís, si no tenés, viste. No, no. Son lugares. Me anoto. ¿Qué más? Aurora Boreal. Aurora Boreal en Finlandia. ¿En Islandia o Finlandia? No sé. Hay varios lugares. No sé. Camino del Inca. Machu Picchu. Lo tengo re pendiente. Cuatro días. Yo me quedo bajo comienzo. Lo tengo re pendiente. Lo averigué porque hay un tren. Hay un tren. Sí, para hacer caminos. Es un tren. No, hay un tren de Bézclico, que es el Champagne. No, no. Hay un tren. Hay un tren de lujo. Hay un tren de lujo. Que son cuatro días. Tomás Champagne, mientras que subís todos son cuatro días. Eso. Te sale un departamento. Y después hacés la experiencia del Machu Picchu más autóctono, entre la llama y todo, cuando estás ya ahí. ¿Por qué sufrí en ese viaje? Pero ese peruano, yo lo de San Martín, digo, siendo argentino, hay que vivir la experiencia. Estamos a tiempo. Para mí, hacelas solo. Bueno. Porque, ¿sabés qué? Tiene algo bueno que eso, diciendo, todos te han dicho, no, no, por una cosa, por otra. Ahora, vos vas y cruzás los Andes. Y para nosotros, ¿qué vas a hacer? No solo nuestro Betu. Vas a ser nuestro San Martín. Por eso. No, para mí lo tenés que hacer. Vos anotame, ¿vas vos? A mí, todos esos tipos de viajes. Él no quiere ir solo. Todo ese tipo de viajes a mí me encanta. A vos te reveo para la del cerdo. Sí. Vamos, te fui montanista. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Yo tengo poder de adaptación. Lo único que me da mucho miedo que no haría es globo aerostático. Ah, viajé, viajé, viajé. Lo único. Muy chiquitito el canasto. Chiquitito. Muy chiquitito el canasto. Siempre está el riesgo de que se incendie todo. No, parapente no. No, parapente hice. No, yo parapente, chicos. Parapente hice. Es espectacular. No, no, no. ¿Y cero plano? ¿Qué cero plano? El que te suelta. Vas con un avión. Y te deslizas. Y te largan. Es a la delta que van dos personas finitos. Uy, eso es peor. El parapente es mucho más light. El parapente vas ahí re... No, esto es más como sentado. No, no debe ser. No, vos hiciste la fusión de Cancún. Esa que te tiran con una lancha. No, 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 no. Él hizo ese y la banana. No, la banana mucho. La banana mucho. Me encanta la banana. Todo la banana. Amo la banana. Igual medio que ya se dio de baja la banana, ¿no? Yo fui a Mar del Plata este verano y no estaba... Era muy peligroso y muertos hubo. ¿Sabes lo que pasa? Que no puede ser en lugares donde hay tanta ola. Claro, no. Es para lugares un poco más tranquilos. Y si no, el otro que yo me acuerdo una vez estaba... Vamos a... Te llevan a una lancha y te suben. Y yo por suerte dije, no, no, no. Me quedo acá. Y... No, ya lo voy a hacer. Se puso... Y lo vi chiquitito, chiquitito. Le decía, vos cuando quieras bajar haces así. No lo veían. Y yo en un momento dije, bájenlo. Claro. Y tal cual. De arriba me dijo, es una desesperación. No te ve nadie. Y yo pensé que me iban a largar ahí. Que te quedabas ahí. No, no, terrible. Hay un grado de inconsciencia en las excursiones de turistas. Tipo, nadar con los tiburones. ¿Y qué? Yo hice eso. ¿Y no viste Open Water, la película? Yo hice. Buceo con tiburones. No, bueno. Vos querés morir. Y está... Es bastante flashero. Es bastante flashero porque el movimiento... Sí, pero los drogan. No, no los drogan. Cero. El movimiento de los tipos es como... El palazón se va a ser valiente. No me parecieron para nada drogados. Los tipos tienen un... Hacen movimientos como medio... Estos vienen así, terminan en tuqui. Hacen como movimientos muy bruscos. Sí, están drogados. Están re drogados. Están duros. Es evidente que están drogados. A mí me pasó eso una vez. Si te pasa un tiburón así, te hace... No me importás nada. Yo una vez fui de chiquita a uno de estos lugares animales. Está re duro el tiburón, chico. Una línea menos para el tiburón que está duro. En la pecera el tiburón hizo literalmente así. Y se me puso a mí y a acá. ¿Pero qué pecera? Yo mar abierto. No, yo fui cuando era chiquita. Otra y se me puso acá, así, y estaba medio... Y estaba drogado. Estaba re drogado, mal. A mí me tocó con Marley bucear. ¡Oh! Fui, me dice, era en Edimburgo. Y yo, para colmo, en esa época, no era que te trataban también. Te decían, escúchame, tenés que ir, pero el vuelo es Madrid, Madrid-Londres. Pero ahí fuiste de mujer, ¿no? Londres-Edimburgo. Fuiste de mujer. San Juan, San Juan, que a ser la diputada, pero me vestía allá. Y cuando llego, primero mi valija no llegó. Claro, yo tenía que ir con unas tetas lásticas que estaban en la valija. Y justo en esa época se usaba eso para los explosivos, lo que tenía dentro. ¿Cómo me estás jodiendo? Claro. Entonces sacaron todo cuando vieron ropa medias red. Humbertortenis. Humbertortenis. Bueno, pasé, me dijo, no, perdón, está todo abierto, fíjese que esté todo. Vamos. Y yo ya, bueno, medio estresado, llegué. Y digo, escúchame, me dice Ale, vamos a hacer una cosa porque es de camino al hotel. Vamos a parar por un acuario enorme. A ver, y filmamos, dale, dale, filmamos ahí. Yo cambiándome en una cosa de esos cambiadores de bebé, saliendo de diputada. Hago todo y en un momento le dice la del acuario, dice, ¿quieren bucear? Hay tiburones, ¿quieren bucear? Uf. Y yo dije, yo no buceé nunca. Yo no buceé nunca. No, se te hace un curso rápido. El curso duró tres minutos. Y vos firmabas que si te morías, te pasaba algo, era responsabilidad tuya. Voy a vaciar. Al rato me encuentro en eso, con todo el equipo, todo eso, nos meten a bucear. Y con un tipo al lado que te acompaña, me dice, si te sentís mal, hace con el dedo así. Yo bajaba y los oídos me explotaban. Sí, claro. Tres aviones. Había venido. Tres aviones. Ah, venías de volar. De volar. No te podés sumergir después de volar. No podés. No, es básico. La inconsciencia. Sí, es básico. Y en la casa me decía, yo decía, subía. Además, te digo algo, el gesto este es, bajemos. Bajemos. No es me siento mal. No, ahí era, bueno, o arriba, o bien, o mal. Y otra vez, en la segunda, y después dije, no puedo hacer, están todas las cámaras. Me la tengo que aguantar. Me la tengo que aguantar. Y yo iba así. Miedo. Menos mal que no tenía ataque de pánico en ese momento. Menos mal, ¿no? En esa época. Y se hacía en un momento una raya que estaba en el piso. Y me tiró. Perdés todo el eclipse. Y me dijo, yo le digo, no, quiero salir. Y era enorme el lugar. Y me dice, un último esfuerzo. Anda hasta el vidrio. Saluda. A la cámara. A la cámara. Un último esfuerzo es genial. Está filmado. Un último esfuerzo, por favor. Está filmado mi cara de horror. Riesgo de vida, pero un último esfuerzo. Salí. Lo más divertido cuando salís, que te desinflan y quedas como. Qué peligro. Pero bueno, un peligro todo. No sé a qué iba. Hay que ver ese tape. No, no sé. Cosas de riesgo. Cosas de riesgo. Tenemos a nuestro querido. Uy, ¿por qué lo tienen siempre? No, no, no. Él es así. ¿Cómo? Él es así. Yo vi el otro día que lo tenían de nuevo, decía un frío bárbaro. Él es así. Nuestros amigos de Paty. Pero luego no tienen desnudo. Hoy nuestros amigos de Paty presentan la columna de deportes de La Corvina. Nuestra Corvinita, Rach. Hoy más afeitado que nunca. Rico perfume, ¿eh? ¿Cómo que es muy de periodista de deporte el venir tan perfumado? Porque nos pasa lo mismo con tu versión más oscura que es Edul. Ah, un abrazo, Gastón. Sí. Nos queremos. Viene muy perfumado también. ¿Vos decís que es del gremio? No, no sé. Yo, de hecho, a veces no me siento periodista deportivo, así que no sé si respondo al patrón. ¿Y qué te sentís? Curioso. Bueno. Curioso. Yo tuve una época también. ¿Vos también o no? Curioso. Sí. Muy curiosa. Muy curioso. Martín. Esta es la columna de Paty. Traje varias cosas. Sí. Primero me sumo. ¿Puedo sumarme a alguna charla para no cerrarla del todo? Pero, por supuesto, Martín. Tengo mucho campamento encima. Mirá. ¿Qué lo hubies imaginado? Sí. Hoy por ahí estoy, uno se aburreza. Austero o de lujo. Austero. Austero. Yo iba a la querida Escuela del Sol. Sí. Ay, sí. Escuela. Dejaban hacer cualquier cosa. Sí. Exacto. Una primaria. De hecho, después me unió con Kevin Johansson, ¿no? Mirá qué bueno. Un Martín Haide también. Mirá qué lindo. Sí. Y Calamaro, no lo crucé, pero dicen que también frecuentaba esa onda progre de la Escuela del Sol. Y teníamos mucho campamento y tengo grandes recuerdos de, insisto, no de la parte cero burgués, digamos. Era como lavarte tu plato, siempre milanesa, como el menú básico, ¿no? ¿Cómo milanesa en un camping? Milanesa y fideos salía mucho. Qué rico. Bastante bien. Bastante, sí. Bastante bien. Nos gana una milanesa con fideos. Por eso digo. Pensé que me hacías decir salchichas. No, me recuerdo. Entonces no era tan austero. No, no era austero. Era una escuela de canchera, pero el campamento era campamento posta. O sea, y tengo grandes recuerdos. Qué terrible es volver a armar la carpa. Bueno, era la peor parte, era el armado y desarmado de la carpa. El armado va. El desarmado te pedían que seas lo más prolijo que podías y vos querías tirar toda la mierda e irte. Y se perdían estacas. Las estacas, el pastito. Eran esas carpas canadienses del año de 1702, más o menos. Y eran, a veces te pedían hacer canaleta alrededor. Claro. O sea, si llovía. Claro, te haces como una fortaleza. ¡Me haces la canaleta! Es lo menos romántico que recuerdo de esa etapa. Bien. Lo demás, hermoso. Se dormía mal y poco. Lo recomendás. Recomiendo campamento a todo el mundo que nos mira, ya sea en familia, amigos, pareja. Hoy están los glampings, digo, hay cosas más, ¿no? Más para Damián. Más para Humberto. Recomendaron campamento. Recomendaron campamento. Sí, mire un poco a eso. Y me voy, gracias. Recomendaron un hotel muy grande. Bueno, ¿qué trajiste, Martín? Además de estos comentarios sobre campamento. Le traje una historia justamente romántica y linda que une al fútbol con la comida, porque sabía que Humberto y Damián también son, bueno... Foodies. Foodies. Me gusta el término. Gracias. ¿Vos viste lo que es él? ¿No es espectacular? Nosotros lo tuvimos en el primer programa de Generación Dorada. Sí. Sí. Que dijo todo eso con una con un paraguas afuera mientras que diluviaba rachas y centellas. Después lo rompiste vos también. ¿Es el final? Sí, sí, sí. Y te inmolaste más que yo. Porque tendrían que haber salido todo. Pero me dijeron, no, andá vos, gordo. Me tiraron al agua. Sí, perdón. Primer programa, ya muy fuerte. No, hiciste medio un la-la-lan. Sí, 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 sí. Perdón, adelante, Martín. Historia de amor y comida. Por una efeméride que traigo, pero medio rebuscada. Podría no ser efeméride. Efeméride. Pero ahora el 2 de mayo se cumplieron unos años de Leicester. Se escribe Leicester. Algunos dicen Leicester. Sí. El equipo romántico de Inglaterra que en el 2016, el 2 de mayo, con Claudio Ranieri, un tano, salió campeón por una vez en su historia de la Premier League. Mira. Un equipo con menos poder, que obviamente que los demás equipos de la Premier, la liga inglesa es la mejor liga del mundo de fútbol. Sí. No lo digo yo, digo, para muchos, para mí también. Y justo ahora volvió a ascender. El Leicester, por eso me gustó esta historia, traerla a colación. Adelante. Claudio Ranieri era un tano, hoy tiene 72 y dirige al Cagliari, que en ese momento agarra este equipo Leicester y nadie le tenía fe. Era como sostener, mantenerse en la categoría. Bien. A eso aspiraban, no mucho más. Su goleador, o el que habían traído, digamos, el que aparecía, era un borracho hermoso. Se llama Jamie Bardi. Ahora tiene 37 y volvió a ascender. Ahora lo vamos a buscar a Jamie Bardi. Con esos, sí. Tenía unos antecedentes. Era un tipo que venía de jugar hace unos años en séptima división inglesa, o sea, una cosa medio amateur, que en su momento se aprobó en el Sheffield United, el club de sus amores, y lo rechazaron. Que tuvo un brazalete electrónico de la policía seis meses, por borracho, por pelearse en un bar. Mirá. Tranquila. Sí. Bueno, ese tipo termina siendo el goleador de ese Leicester campeón. Vamos. Y hay una historia linda con la comida. Hay una historia linda con la comida y con este tano, con Claudio Ranieri. Obviamente fan de las pastas y las pizzas, como todo tano. De las harinas. Que le dice a su equipo en un momento ya avanzado del campeonato y que venían bien. Nadie imaginaba campeones, pero venían bien. Y les dice, si esta tarde consiguen que la portería quede en cero, o sea, que no nos hagan un gol, yo después del partido los invito a todo el plantel a comer una pizza, a Peter Pizzería, una pizzería que le gustaba a él, evidentemente. Yo invito a todo el equipo. Solamente mantengan... Barata la invitación. Que no nos hagan goles. Que no nos hagan goles. La portería es el arco. O una pizzería. La portería es el arco. Y él lo llevaba a la pizzería a todo el equipo. Bueno, el equipo se miró y dijo, la verdad, vamos, yo qué sé. Si igual querían, uno, el futbolista nunca quiere perder, obviamente, y a esto si querés le sumaban la motivación de la pizza posterior. Bueno, ese día no les hacen un gol, el equipo gana, y a la noche lo lleva Peter Pizzería y Ranieri dice, y agregué algo más que mis jugadores no sabían. Les dije, vamos a entrar a la cocina y vamos a hacer nuestra propia pizza. Trabajo en equipo. Qué pesado. Muy tetrazo. Qué pesado. Pensá que ya estaban cansados del partido, te bañaban, ¿no? Como, querés comer. No quiero comer. Claro. Rompe pelota. Él les hizo una suerte de Masterchef, ¿no? De como de... Le decís un plus. Odio el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Entonces, hay fotos del equipo en la cocina de la pizzería, de Peter Pizzería. No sé si él tenía un convenio, Ranieri, y evidentemente pagó él. Claro, eso es un canje de acá. De los primeros canjes. Después de un muerto fue hace ocho años. Claro, de los primeros canjes. Te traigo a todo el equipo y amasar a todo el equipo. Pensá que el staff también de un masajista, un nutricionista. Podría que eran cuarenta y pico. Bueno, y contentos en la cocina, haciendo la pizza que después se iban a comer. Y eso después lo mantuvo como una tradición. Les dijo, bueno, esto vamos a hacerlo a partir de hoy. Con las fechas que queden. Sí. Aspirando a ser campeones, ojalá. Cada vez que mantengan la portería en cero, nos vamos a ir a Peter Pizzería. A cocinar. No podemos ir a comer a otra cosa. Un panchito. Un asado. Bueno, y los tipos hacían la propia pizza que después comían. Bien. Y así hasta donde llegaron. Los hacían labular. Y termina siendo, por primera vez en su historia, después campeones de una liga muy difícil. Todos ya de alí. Sí. A gordo. Andás a ver cuánto comía y cuánto comía Vardy. Vardy este borracho hermoso que fue el goleador del torneo. Y que ahora, como también románticamente, hace unas semanas el Leicester ya había descendido. Y volvió a ascender con otro equipo, con otro técnico. Pero él seguía haciendo el nueve. Ay, por eso tanto... Ahí está la pizza. Fíjate. Toda la historia de Ranieri. Qué divina. Qué linda historia, Martín. Encontró esa motivación de, por eso digo, trabajo en equipo. Otros técnicos por ahí pinchan por otro lado, digo, o tienen que darle la tecla de cada jugador y lo que necesita. Acá él... Qué lindos los muchachos, ¿no? Los amasadores. Comiéndose su propia pizza. La pizza, guau. Pero es la unión de equipo que él encontró. Muy bien, claro. Alguna vez yo hablé esto con Julio. Y barata, porque le construyó una cosa bastante barata. Sí, sí, harina y agua. Harina y agua. Bueno, chicos, no le saquen el... No, obvio que no. O sea, la mozzarella... ¿Cómo la ves la pizza? ¿Está buena? Y parece bien, Martín. Tiene pinta. Mirá cómo la está comiendo él. Sí. Qué hermoso. Bueno, él decía... ¿Te parece Miguel de acá? Nos hubieran llamado. Medio Miguel, más asiático. Sí, más asiático. ¿Por qué no nos llamaron para ayudarlos con eso? ¿Podemos llamar? ¿Nunca te llamaron para un trabajo en equipo de un equipo de fútbol? No de fútbol, pero de otras cosas sí. No, no, de deporte. No, de deporte sí. Bien. ¿Qué? No puedo. No puedo. Meo coach de activos. De básquet. ¿Ah, sí? Sí, básquet. De básquet para armar como un... Mirá. Como una... ¿Cómo se dice? ¿Charla motivacional, no? No. Yo creo que es una charla motivacional que hace básquet. Un momento extendido. Un momento extendido como un icebreaker. Ahí está. Ah, bien. No me salía la palabra. ¿Cómo? Ahí sale en inglés. Bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Y lo hiciste? ¿Estás abrigado vos, no? Yo creo que estás enfermo. ¿Estás enfermo también? Ah, no, por los ojitos parecían. Soñé con vos el otro día. Después te cuento. No, contalo ahora. No, después te lo cuento. Contalo ya. Soñó que era un trío, caché en un trío. No, pero lo abrimos. Yo me sumo. No, 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 no. Me gustó lo que dijo Tefi de trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No, y esto que vos decís, hace unos años es más normal que planteles de fútbol, básquet, tengan sus momentos distendidos y que antes era rarísimo. Es decir, ¿por qué llamamos a un chef o a alguien que no sea de nuestro palo, de nuestro rubro? Y son momentos que los técnicos se encuentran para romper. Ponle Carlos Bianchi. Me acuerdo que me contó Peto Menagem. Cuando Peto estaba en Leprenom, Peto muy fanático de Boca. Y Carlos Bianchi llevó al plantel entero. Se no te jugaba Riquelme, un plantel de Boca de muchas figuras. Lo llevó una noche a ver Leprenom. Bianchi había vivido mucho en Francia y le gustaba, ya había visto la obra en Francia. Y encontró una salida personal. Dijo, yo igual quiero ir. Y llevó al plantel entero de Boca. Normalmente para algún futbolista por ahí no fue un gran plan. Pero Bianchi encontró en esa salida de equipo y comida. Ya está. ¿Está roncando? Ah. Y me contó alguna vez Julio Lamas, técnico de básquet, que él dirigió en la selección de Japón varios años. Y que, por ejemplo, esto muy argento que tenemos nosotros de la comida después o hacer un asado de equipo de fútbol o de básquet, para el japonés no era algo... Él quería llevarlos una especie de barbecue o asado o lo que sea. Y no tenían esa confianza. Les costó mucho entender esto de confiar. ¿Por qué tu entrenador come con vos? Como que no terminaban de entender la famosa sobremesa nuestra. Y Rañeri la entendió. Pero yo soy fan de Rañeri desde que era director de qué. Vos lo seguiste siempre. Desde Batistuta a Las Flores. Ah, sí, para mí es como Rañeri. Bueno. Ahí va. Mirá cómo lo seguía, Damián. Sí. ¿Estás contento, Martín? Me encanta cuando la historia pica, que no es el caso. No. No, no, no. De hecho te iba a preguntar qué más habías traído. Pero antes... Sí. Goni fue a Japón también. Mirá cómo linkeamos. Sí. Sí, gracias. Estuvimos hablando de Japón y vos no estabas, Goni. Esa fue parte del sueño que estabas como vestido de samurái. Ah. El mejor país del mundo. Ahí pensé que estaba cantando. El mejor país del mundo es Argentina. No, el mejor país del mundo es Estados Unidos. No, no, no. El mejor país del mundo es Japón. No, no. Bueno. Vos laburás en pesos acá. Sí. Bueno, escuchá. Cosas random de Japón. A ver si ellos coinciden. A mí me impactó mucho la zona roja de Osaka. Me impactó mucho... ¿Estuvieron ahí? El barrio rojo de Osaka me pareció una locura. Acá cuatro cuadros, Osaka. Sí. Son como locales que se ofrecen a la calle como si fueran vidriera. Tipo Amsterdam, pero más fuerte todavía. ¿Y consumiste? No, 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 no consumí. ¿Fueron ustedes a la zona roja de...? No, vivimos en el barrio de las Geishas en Kioto. Bueno, eso es... En la calle de las Geishas. El Starbucks del... Voy a decir... Voy a chiviar, perdón. El Starbucks de Kioto es el más lindo del mundo y eso me pareció muy random. Tiene todo piso de tatami. ¿Qué es tatami? Y te tenés que descansar. Es un suelo típico de... De madera, claro. Una cosita de madera. Y también podés dormir. Dormís en el tatami. Nosotros nos tocó o cama o tatami. Cama. No, no. Vamos una semana. Y tiene como un colchón. Por la duda. ¿Sabés cómo se brinda? Porque chinchín significa otra cosa allá. ¿Qué significa? Ah, chinchín es... No sabía. ¡Mirá! No digas chinchín. Kampai. Kampai. Ah, Kampai se dice. Es marca, igual es marca. Esa cafetería me llamó mucho la atención. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? De todo. ¿Fuiste a los saunas, gay? ¿Te bañabas con todos los japoneses? La verdad, Boni, igual, o sea, hablar de Japón y hablar de Starbucks, dame de un cero. No, no, pero porque es de hecho el más lindo del mundo. ¿Te bañabas en los onsen? No fui a ningún onsen porque estoy tatuado y no se puede entrar con tatuajes a un onsen. ¿Qué tenés tatuado? ¿Qué tenés tatuado? ¿Qué tenés tatuado? Tengo tatuada la pierna, el brazo. ¿No podés entrar? No, no podés, pero podés igual. Si vas a uno muy turístico, sí, te van a dejar entrar. Pero si querés ir a uno bien tradicional. ¿Y vos era tradicional o nada? Y sí, ¿por qué voy a ser? Aparte hice medio un viaje. Sí, sí, sí. Como que solo quedó todo ahí. No, chicos. Cerezo. ¿Ventiste aunque sea el nombre del vaso, Boni? De hecho, no tomo tanto café, fíjense, porque es el más lindo del mundo, el literal. Es lo único que hice. Según TikTok. ¿Fuiste al mercado de pescados? ¿Ese que hacen la subasta en silencio, que hacen así? Fui al mercado de pescados. ¿Cómo es? Como no como pescados. Oye, Boni, qué mierda. Qué viaje. Qué mierda, Boni. Porque aparte hay mucho yaquitori, comí mucho ramen. Pero acá en Mendoza y Arriba lo hacemos también. Acá también. Soy muy fanático de yaquitori. No hay un ramen parecido fuera de... Hacen la subasta de atún rojo solamente con los dedos. Es verdad. Es verdad. ¿Después qué más? ¿Comiste erizo? Ah, no comes pescado. Erizo no. Igual sí lo probé. Sí lo probé. El pez globo que lo tiene que hacer un maestro cocinero que está autorizado porque te puede matar. Literalmente. Así que sí, lo hice. Es como el café de acá. Tiene que hacerlo alguien porque no te mata. Sí. Lo pasé muy bien. Perdón. Contate el sueño. ¿Qué soñaste? Contate el sueño. Que estaba... Porque hablamos en... Me escribió el viernes a las 9 y media. Me escribió a las 9 y media de la noche el viernes para hablar del programa de hoy. Sí. En punto. Viernes a las 9 y media de la noche. Y no es un horario, ¿no? Y chicos, viernes a las 9 y media de la noche. ¿Terminás de trabajar? Pero acá hay full explotación. Pero va a ir vino a esa hora. Y me dijo, soy bastante obsesivo. Si no me podés contestar ahora, contestame mañana. ¿El que está con careta nos va a matar o...? A ver. Ay, la puta madre. Ay, Dios. Vení más al medio. No me gustan los payasos. Una mierda. Y aparte, el pelo está pelmazado. Y tiene algo entre las manos. ¿Es buena onda o mala onda la presencia del payaso? Más o menos. Ay, bueno, si se reconoce más o menos, está bien. Abajo de la mesa. Perra. Ah, es un chivo. Ah. Es una fiesta. Es una fiesta. Guardemos el arma, ¿no? La perra loca. Sí, sí. Porque yo ya estaba... Lo que hay que hacer rápido es... Y tiene el 17 de entrada. Arroba la perra loca. Te caíste, Luke, y me muero. No, no, yo ya tengo como el movimiento rápido por si sacan un arma. ¿Es blindado ese vidrio? ¿Es blindado? Sí, dicen que sí. A mí creo que sí. Pero dicen para que te quedate tranquilo. Perdón. Si le dicen nueve y media al viernes, te dicen, si no, mañana es sábado. No, mañana temprano podés contestarme, dice. No, tiene... No. Contesté el Goni, el... El viernes, y charlamos unas cosas. Me dormí automáticamente y, como hablamos de Japón, Goni Samurai. Y aparte estoy jugando a la Play, a The Last Kingdom, que también es de Samurai. Así que se me mezcló todo. Y estábamos luchando todo y en un momento es como que te gano, te saco la careta y eras vos, Goni. Oh. Y ahí me desperté. Y fue hot. No, ojalá, pero no me pude volver a dormir después, porque a la gata le tenía que dar el medicamento, todo, y ahí quedó. La gata no para de estar enferma. No para de estar enferma, son fortunas cada vez el veterinario. ¿Cuántos años tiene la gata? Seis meses. Pero... Ay, no, qué mal viene la cosa. No, no, viene... Aparte ya viene un montón de cosas. Y, pero los llamativos, que no te reconocí tanto en el sueño, porque éramos de la misma altura los dos en la lucha. No, no, ahí estamos mal. Pero no me copa disfrazarme algún día de Samurai, capaz. Y bueno, hacerlo para mañana. ¿Tenemos disfraz de Samurai nosotros? No. No, Samurai no. Pero es que tenemos disfraz. No, porque tenemos caretas, tenemos disfraz. Permiso, equipo, ¿eh? Sí, es de Goni. Un viaje al tacho, ¿no? El de Goni a Japón. Sí, el viaje, la verdad es que no pasó nada, ¿no? Yo pensé que... Como que estuvo en Palermo. Pero no puede resumir un viaje espectacular. Perdón, Hiroshima y Nagasaki me volvieron locos también. Ahí está el Goni en Japón. Nosotros no quisimos ir a Hiroshima por la energía. Ahí está, en Japón. ¿Te acordás que no quisimos Hiroshima porque dijimos, ¿para qué vamos a ir a tanto dolor? Siento como por lo que contaste que estuviste en Palermo. ¿Eh? Sí. Como que... No, hice un viaje realmente muy off, hice Nagano, hice localidades... Sí, solo. Solo. Hice localidades que no son muy tradicionales en un primer viaje. ¿Eh? No, localidades digo también. ¿Y qué comías, Goni, si no comes pescado y esas cosas? Arroz. Mucho, mucho, mucho cerdo. ¿Ah? ¿Qué es eso, Goni? Eso es una cabina de teléfono de Japón. Ah. ¿Por qué todo esto? Estaba hablando por teléfono. Mirá que bueno. Está bueno. Ya producía, ya estaba produciendo. Con mi vieja estaba hablando. Ah, justo ahí. Y después más tarde le escribí a Petrobras. No, me crucé con un amigo argentino que vive allá, fotógrafo. Sí, es el gato. Nosotros nos pasó algo que no sé si te pasó. Te hizo un book. Sí. Sacamos el Japan Rail, creo que se llama así, la tarjeta para andar con todos los... El J-Air Pass. Esa, para andar en todos los trenes, todo. Sí. Y en un momento los trenes son bastante exactos. O sea, es 12-01 con 34 segundos. Ahí viene. Todo con mil minutos, todo exacto. Carlos, nosotros llegamos, este tren iba, nos íbamos a Kioto, llegó unos segundos, ponenle que en vez de ser 34 era y 10, ¡esaste, esaste! No, no, yo viendo la Argentina, si está el tren ahí tiene que ser este, subamos, subamos, se cierra la puerta y sale rajando. Sale rajando. Entonces, vemos los asientos, porque teníamos asientos, y había dos parejas de japoneses sentados. Y Humberto agarra como el tique y le hace... Es mi asiento. Es mi asiento. Y los japoneses como muy educados, no, no, no. No, no, no. Y yo digo, no, no, sí, es mi asiento. Y le digo, no sé qué, y viene uno y dice, no, es... Ustedes tomaron el súper rápido, el que en vez de tardar media hora, a Kioto tarda 15 minutos. No, no, era así. Un poquito rápido. Cuando hicimos así, nos dimos cuenta de la velocidad a la que iba el tren. Sí. Que nunca nos dimos cuenta de la velocidad a la que iba el tren. Entonces nos llevan, nos hace el guarda, como que los acompañamos, y nos lleva como un vagón especial de gente confundida. Detenidos. Si consiguen un lugar, se sientan. Mirá mal que habíamos llevado una cerveza, ¿te acuerdas que habíamos comprado? Sí, sí. Y nos quedamos parados, tomamos cerveza en media, 15 minutos era... Una de las cosas que más impactan de Japón es que, por ejemplo, la ruta de Tokio-Kioto en tren es de 400 kilómetros, como va a ser Buenos Aires, Mar del Plata. Y que la hagas en 45 minutos es una locura. Increíble. Es como que vos en 45 minutos estés comiendo una media luna allá en Peralta Ramos, frente al mar, en la costa, en Mar del Plata. Qué lindo. Para no cerrar Japón, estamos full Japón hoy. Me acuerdo un dato más que me aportó Julio Lama, curioso, aparte de técnico de básquet. ¿Cómo hablás con Julio Lama, no? Julio ya es amigo. Bien. Sí. Y aparte... Julio dice... No, yo no. Yo no tengo nada que ver con este tipo. Claro, es que a veces no quiere ni hablar de básquet, quiere hablar de la vida. Sí. Me acuerdo que me marcó algo de Japón que a él le llamó la atención y me sorprendió. Me dice, fíjate Martín, que ellos son gente como que comen muy... En general el japonés promedio es gente como livianita, viste, que come sano. Sí. No, de altura, en general en el último tiempo, talla más baja, media. Mirá. No hay altísimos en Japón, no hay gente altísima. Y me dice, el peso en el ascensor, mirá lo que se fijaba, de los lugares, es más liviano que el nuestro. Si vos ves, viste cuando dice cuatro o cinco personas, recomendamos tal peso. Sí, eran 14. Y los asesores japoneses le llamó la atención que todo era más liviano. No, y acá igual, te dicen 120 y hay cuatro personas y decís, vos cuánto pesás. Yo 60, el otro 90. No, no. Pero eso era maravilloso. El inodoro, Humberto, no me voy a olvidar nunca también. Uy, los inodoros inteligentes. ¿Qué te hacen los inodoros? Yo me los quería traer, me quería traer, porque es solo la tabla. Si vos te podés traer la tabla y lo enganchás. Y te hace todo. Lo que pasa es que los de ahí, vos entrás al baño y ya se levanta la tabla sola. Empieza la música, se calienta. Qué lees. No querés. Tenés internet, tenés música, tenés todo tipo de chorro en ocho. Te suma que te caliente la, ¿sí? No sabes lo que era. Humberto nos habíamos emborrachado mucho con whisky japonés la noche anterior. Y Humberto se levantó medio en medio. Entonces le digo, Humberto, para distraernos, vamos a dar una vuelta. Sí. Yo me fui en pijama porque era una vuelta alrededor de la manzana. No me pregunten cómo terminamos en un shopping. Y Humberto me dice, voy a ir al baño. Pasaron 40 minutos y Humberto no volvía, no volvía, no volvía. Digo, se descompuso. Yo no había estado bien. Entonces estaban todos... No quería contarlo todo final. Entonces Humberto va al baño. Le digo, Nico, andá a fijarte, Humberto, que no viene. ¿Viene él feliz? Y Humberto, no me dices que existía mucho Facebook en esa época. Me dice, entre que agarré señal y no sabés lo que era inodoro, me quedé subiendo fotos. No, era maravilloso el gabinete, la música, sentado ahí. Era un placer. Internet. Entonces empecé a, nada, a mandar cosas. Y me quedé, me olvidé que pasó media hora. Pero la verdad es un placer. Y tenías, si querías, suponete vos tenés el bidé incorporado ahí. Pero tenés en ocho, caliente, más frío. Usted tenés que hacer de todo ahí, pero no querés salir. Pero te lo hace el señor inodoro. Y te seca. ¿Tú qué te gustaría tener ese inodoro? Sí, lo que te bidetea. Te bidetea bien. Y te seca. Te seca, un chorro de aire caliente fuertísimo. Es barro, salí. Me encanta, le metés el auto. ¿Vos que amás tu culo? Sí. Claro. El inodoro disfrutaría mucho de tu culo. Mirá mucho. Mirá, guau, qué lindo. Es un buen regalo que le puede hacer Migue, porque es caro. Qué hermoso culo, ¿eh? Qué lindo. Adelante, Marcín. ¿No llegará el inodoro acá? No sé. ¿Están, están acá? ¿Están? Por la módica suma de... Millones. Lo termino de linkear porque, sin irnos tanto de Japón, más cositas de deporte, porque en su momento él dirige en un juvenil, hablo de César Luis Menotti, lamentablemente este fin de semana, ayer, nos dejó físicamente, murió el flaco César Luis Menotti, lo linkeaba porque dirigió un gran juvenil de 1979 en Japón, que tenía Ramón Díaz a Maradona un equipazo, y un tipo que... Que ganó, ¿no? Claro. Campeón de ese juvenil. Después vendría la era Pekerman, si querés, en juveniles, pero esa primera semilla en ese Japón en 79 la puso César Luis Menotti. Un tipo que ha influenciado mucho para que la sección argentina, por ejemplo, tenga la importancia que después tuvo, porque cuando en el año 70 y pico él llega a las selecciones argentinas, 78 es campeón del mundo, digo, pero cerca de 74 cuando llega, no era prioridad para los clubes, es vestir la camiseta de la selección, era como casi que algo más, viste, y Menotti empezó a interceder para que sea prioridad total argentina en el mundo, digo, y la selección, y vestir la camiseta, y desde él que sentó las bases, ya sea la AFA para el fútbol argentino, para que esto tenga la importancia que tiene. Bien. Y después terminó influenciando un montón de técnicos, por ejemplo, hoy como Pep Guardiola, que siempre hablaron maravillas, varias veces vino Guardiola cuando se estaba formando para dirigir, y cuando ya era Guardiola conocido hoy, a la Argentina a estar 12, 15 horas cenando y sobre mesa, tomando vino o café con Menotti para charlar de fútbol y de la vida, y siempre se expresó como que lo marcó como Menotti, como técnico. Traje, no sé, Lula, si se puede o no, un fragmentito de Menotti técnico, si nos deja la internet. Sí, lo tenemos. ¿Se puede? Mirá, algunas frases de César Menotti, o un concepto para los que no lo conocían tanto. Dale. Nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo, un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria, entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar, y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga a la gente enojadísima y que diga, ¿cómo perdimos este partido? Y que el otro, el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia de si juegas para ganar, yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir, a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, sí, claro. Ahora resulta que hay algunos que ganaron 300 partidos y otros que ganaron 10, ¿qué es eso? A mí no me mide eso, no es lo mismo Guardiola con su equipo y otro entrenador. Ya lo dijo Guardiola hace poco, ¿no? Algún día me tocará un equipo que no pueda ganar un campeonato. Cuando le tocó un equipo, gano todo. Yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario y para ganarlo el partido. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad. Bueno, esto último era un tipo muy de café, de conceptos. Le llegaba mucho al jugador muy simple y siempre defendiendo esto de, no sé si lo lírico, pero no ganar por ganar. Ganar jugando bien. Tenía sus detractores, por supuesto. Después se armó esto Menotti y Bilardo, ¿no? Eternamente de… Con dos posturas distintas. Con estilos de casi que ganar como sea y haciendo trampas, exagerando, digo, lo que se decía de Bilardo. Y con menos laburo, como se decía de Menotti. Todo mentira, digo, las dos cosas para mí son mentiras. Y cómodamente que tu equipo juegue lindo y punto. Pero una lástima porque somos antagónicos en Argentina de buscar siempre esto de Menotti y Bilardo y un montón de cosas así. Pero bueno, un tipo muy querido y ha influenciado a mucha gente y es parte de la rica historia del fútbol argentino, por supuesto. De acuerdo, Martín, con todo lo que estás diciendo. ¿Le gusta? Es muy lindo. Y siempre da gusto escucharlo hablar, ¿eh? Porque también, digo, tenía sus curiosidades por afuera del fútbol y su mesa de café de amigos y otras cosas más allá de la pelota. Y después un fin de semana también que nos enteramos más formalmente. Algo acá, la otra vez que contaba Miguel que el Peque Schuermann le escribía, que a veces nos mira el Peque. Abrazo a Diego Schuermann, tenista. Que con una carta formalizó o oficializó que se va a retirar del tenis. Ah, sí, ayer, ¿no? Ayer. Por un lado me parece una lástima porque es un pie que tiene 31 años el Peque, porque es un talento, pero entiendo perfectamente... Y no me digan más Peque. Diego. Bueno, Diego. Y no me digan más Peque. ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, en la carta él pone, es un agradecimiento al tenis en general, a la pelotita, a lo que ha viajado, a lo que ha conocido, a lo que es él por el tenis. No lo cuenta tanto, pero yo sé y un poco internamente que ya él va por otras cosas y que el tenis también te come, te consume mucho. Es un deporte. Hoy ser deportista de élite, de cualquier deporte, es un poco esclavo. Para muchos, demasiado. El tenis en City... ¿Por qué otras cosas irán? Nadie se atreve a preguntar. No, del tenis he sabido de muchas historias. No son muertos, te acordás cuando vine con ustedes con la negra y contamos la historia de Andrea Gassi y está su biografía Open, que es un libro que te lo devorás en dos minutos porque es en primera persona y un poco cuenta lo que él odiaba al tenis. Un campeón del mundo que odiaba al tenis porque es un deporte que muchos tenistas terminan casi odiando o queriéndose salir por el día a día, por los calendarios, porque te persiguen para ver dónde estás a las 7 de la mañana por el doping. Y bueno, entiendo perfecto la cabeza del Peque, que es un... Mira, aquí está, bueno, en resumen, la carta que él publicó en sus redes, agradeciendo y contando que va por otros rumbos y que tiene las ganas de hacer otras cosas. Según él me dijo, o sea, él aspira un 20-25 en Olga. Mira. Yo te tiro un dato que... Mira. Quiere hacer algo acá. Se viene el técnico. Manejo de récord. Bueno, se va la mesita de ping-pong. Sí. La despedimos sin uso casi. Se vende. Sí, sí. Bueno, también puede ser una... Así que ojo con esta mesa y con el Peque, ¿eh? Pero debe ser re difícil tomar la decisión. Lo conozco al Peque. Obvio. Es muy difícil tomar la decisión de retirarte a los 31. 31 años. Estás muy joven, boludo. Además, no podés saber qué es lo que te espera después. No podés saber, pero... Porque vos imaginás, pero... Pero es re sacrificado y... ¿Cómo es el primer día después de ir a entrenar, no...? A mí me parece como... El Peque debe ser, desde que tiene conciencia, debe recordar una raqueta de tenis también, ¿no? Hay fotos de hecho ayer... Tiene 31, pero desde que edad juega el tenis. Sí, y encima sí. Sí, tiene que juega, como mucho deportista, juega muy bien. Por ejemplo, al fútbol, juega muy... No bien. Muy bien. En su momento hasta pudo elegir si el camino del futbolista o del tenista y sintió que era más por el tenis y, evidentemente, bien le ha ido. Pero después tenés lo que siempre hablamos del exitismo argentino. Casi que esto que hablaba Menotti, que el Peque lo ha vivido, que es que te defenestren porque perdés un partido de Copa Davis para la Argentina. Que te pregunten cómo estás porque perdiste un partido de tenis en Roland Garros. Y podés perder, como cualquier juguero nuestro en el día a día. No sos siempre perfecto. La diferencia es que te ve todo el mundo y todo el mundo... Y hay sponsor y hay pensiones. ¿Pero se va por eso o porque ya no quiere...? No, es un combo de cosas. Es un pie que también, para mí, a diferencia de muchos deportistas, siempre vivió con una pata muy racional de sus amigos, de querer disfrutar de una salida. Y con el tenis no podés tomarte un vino cuando quieras o una birra cuando quieras. Se quiere descontrolar. No, no puede sentirlo. No lo está disfrutando. Para mí quiere vivir. Igual hay algo... Lo que hizo Julio Boca. A los 40 dejó Julio. A los 40 dejó Julio. A los 40 a chupar y a chupar. Igual hay algo del doping que yo no entiendo. Hay un montón de cosas... Niño, ¿qué lo vas a entender? No, que es obvio que... Oigoni está dopado, por ejemplo. Sí. Pero hay un montón de cosas... Oigoni lo llegan a hacer acá... Y el tiburón del que hablaban estaba dopado. Ozafa uno. También. Sí. ¿Qué es lo que no entiendes? Lo que no entiendo es... Hay un montón de cosas que te perjudican. Sí. Claramente te perjudican. Entonces, ¿por qué no las permiten? O sea, te tomaste un... Es obvio que no va a mejorar el rendimiento. ¿Qué les importa? Yo pienso igual que vos, pero el calendario en este caso del tenis y la gente que lo maneja, tal vez tiene una cabeza que todavía traza 100 años o buscan que sean súper atletas y robots y lo que terminan logrando es esto, gente que se quiere retirar temprano. Bueno, pero se dedica a otra cosa, es genial. Si él deja eso y ahora se dedica al fútbol... Sí, lo banco. Lo van a respetar. Lo respetan. En algo relacionado al tenis puede ser, pero no con la parte física. Si se dedica del tenis al fútbol. No, no se encontró. Tiene una cabeza interesante y hace un tiempo, por ejemplo, ya tiene su equipo de eSports. Claro. O sea, ya tiene otro... Es que cuando empezás a tener otras inquietudes y no lo estás disfrutando más, capaz es momento de hacer un paso al costado. No creo que el esportista de Elite se retire sin tener nada visto. Debe tener algo totalmente... Es verdad. Pero debe querer vivir más tranquilo y es respetable también. Te cansás también. Sí, es raro que digas que no se tiene que retirar. No, no. Que bajes esa línea acá es rarísimo. Horrible, a mí también me pareció horrible. Dejalo vivir como quiera. Lo dije eso. Mirá, Martín, ¿de estudiantes de La Plata no vas a hablar? Bueno, estudiante es campeón de la Copa de la Liga. Y sí. Bueno, acá me obligaron a hablar de San Lorenzo porque está Lula. O sea, hoy tampoco voy a hablar de San Lorenzo. ¿A quién le ganó estudiante? O de Independiente porque estás vos. Sí. ¿A quién le ganó estudiante? Le ganó a Vélez en Santiago del Estero, terminó ganando por penales. Sí. Por una gran actuación de su arquero, por un Eduardo Domíguez que es su técnico que es un tipo con un perfil también ultra bajo, ni bajo, ultra bajo. Primo de Migue. Sí. Que ya había demostrado muy buenos laburos en Huracán, en Colón de Santa Fe y ahora en Estudiantes, que en general cuando habla dice lo correcto y punto, con líderes que le devolvió un lugar porque el estudiante hace un tiempo lo dirigía a Bel Balbo. No sé si te suena a Bel Balbo. No, para nada. Y había tenido ciertos problemas porque... Tengo menos fútbol. ¿Qué tipo de los sos? Racing. No. Porque todos eran, yo éramos de Avellaneda y toda mi familia era de Independiente. Y un día me trajeron el equipo de todo Independiente y le dije, no, no, a mí dame el de Racing. ¿Pero por qué? Para dar la contra. Qué maldad. No, la maldad. ¿Por qué me van a hacer elegir ellos el equipo que tenía que ser? Un sorteo mundial. ¿Lo disfrutaste? No, sufro. 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 A ver, esto me pone nervioso y digo, ¿por qué? Si yo tampoco soy fanático, tengo que andar mirando. Lo amigo algún partido importante. Bien. Pero si no, no. ¿Y estás en sufrir vos también? La cancha fui una sola vez en mi vida cuando era chico. ¿A qué cancha? Creo que era la cancha de Independiente. Creo. Ah, bueno. Porque me llevaron como tenían palco. Mi tío me llevó, pero era un quilombo de gente y todo. Y yo, no, no, no. ¿Fútbol jugaste alguna vez? También jugaba porque mi familia era muy de... Pero me sacaban. No, no. No, decían, no, no, Humberto, no, Humberto, no. Elegí lo último, Humberto. Claro. No, parece. Todos jugaban más o menos bien. Entonces, a verón, que te dicen, no, ubicate donde más o menos vos... Sí. Sabes. Al costadito. Al costadito, tal cual. Bueno, en este caso ganó estudiantes, que es también una escuela de formación en el fútbol, porque Verón, que fue jugador, hoy está más en la parte dirigencial. Claro, Verón. Porque armó un gran plantel. Muchos, insisto, son algunos de los... No fue. Verón, ¿es en el colestero? No, no, ayer, sí, al día de ayer. No sé si... No, 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 lo vi yo. No, 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 hay un video de él festejando... No, exacto. Estaba... No sé si en Miami. Estaba con Pico Mónaco en Miami. En Miami. Verón está mucho diciendo vida y negocios... Dicen... Perdón, Marto. ¿Quién dice vida y negocios? Vida y negocios en Miami. ¿Por qué le podemos invitar un día a la brujita, Humberto? Ah, sí, me encanta. ¿Ustedes tienen relación también o querés que lo gestione? No, 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 gestionálo. No, no, no. No, no, no. Yo ninguno... Si me buscás acá... Hiciste algunos gestos, Betu. Qué linda la dupla Verón... Pico Mónaco. Pico Mónaco. Claro. Sí, sí, sí. Para tener una linda charla de mesa. Bueno, Pico Mónaco es un buen ejemplo de lo que decíamos del peque. También una cabeza por afuera del tenis y medio, si querés, empresarial o con curiosidades por afuera. Nadie te pregunta si tenés frío, ¿no? Porque viste que a veces acá... Estamos acostumbrados. Pero estamos pensando en la bufandita, ¿no? Sí. Algo, por lo menos. Algo para el juez. Pero es así, la bufandita. Pero es verdad, cuídalo, cuídelo un poco. Me pueden entrar. Feliz cumple al pollo, ¿no? Que soy. O sea, que te vi, me acordé, perdón. Y ella se acordaba, ya a la mañana se acordaba. No, no, no. Le escribí, le escribí, pero le mando a feliz cumple al pollo también acá. Se acordaba nada. Los quiero como parezca también. Pero entonces fue a trabajar y dijo, ay, después te mando saludos al aire. Si me quieren tener alguna bufanda, puede ser que la use. Bien. Sí, es de ustedes la uso. Aquí iba con esto. Pico Monaco también se ha aparecido. Y se retiró joven también. Se retiró joven. Treinta y pico también. ¿También? Sí. Muchos estudiantes, por eso se habrán juntado con Verón. Pará, ¿y un tenista que dure mucho tiempo? ¿Cuántos años con él? Claro, ¿qué más? Y hoy que se retire tarde, Roger Federer, 41-42. Gabi, ¿cuánto...? Gabi, no, también de joven. No, Gabi re joven. Qué hermosa mujer. Y también con una especie de ya rebeldía de esa época de no la llenaba del todo para mí el tenis ya, o los calendarios yo creo que la saturaban. Y después se armó, o sea, hoy la ves más joven que en esa época. Está divino ahora sí. Empezó a hacer ciclismo en los Alpes Suizos. Martín, una pregunta. Este viernes arranca de nuevo el torneo. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Es pregunta de hincha termo? No, no, es pregunta de Lula, mía. Mira, ¿qué sensaciones tenés, expectativas? La verdad, sensaciones es muy del periodista deportivo que pone el micrófono. ¿Viste? Claro. Que le dicen al jugador que acaba de terminar, sensaciones, y no sabés muy bien lo que querés, lo que tienen que decir. Pero es muy amplia la palabra. Pero algo le tenés que decir. ¿Me podés responder? El cassette, el cassette. Sí, cómo no. ¿La pregunta cuál era? ¿Qué sensaciones? Nombre y medio, te pido nombre y medio, sí. Dios, Lucía de Olga. ¿Qué sensaciones tenés para el arranque del torneo? ¿No es muy difícil? Me decís que es este viernes, ¿no? Sí. Para mí, para empezar... ¿Vos siempre tardás en contestar tanto? Es muy directa la pregunta. Porque veo que a veces va muy a full ustedes y me gusta bajar un poco. ¿Está bien? ¿Me respondés? No, el timing que manejas es de otro canal. Es difícil. En tele ya no estaría. Porque yo siento que... No sé si me interesa. No. Qué entendido. ¿Vengo a que la pasemos bien o no? Yo estoy muy bien. Pero es como... Yo siempre quiero abrir un vino, Damien. Yo siempre quiero abrir un vino. ¿Y qué tiene que ver? Esos son mis tiempos. No me quiero ir rápido. Es muy difícil. La pregunta de la compañera... Sí. Para mí tendría que empezar... Es agotador, Martín. Sí. Es agotador. Por favor. Es parte de los calendarios que hablamos recién del apuro todo el tiempo. Empieza muy rápido este viernes. Debería empezar una semana más tarde. Comparto. Los jugadores merecen más tiempo al pedo. ¿Qué? Porque después tenés cabezas quemadas. ¿Después aguanta hasta cuánto? Hasta diciembre. Exactamente. Es una locura. Es una locura con una semana de infedencia. Nos van a matar. Hay que darle una semana para que se vayan a Japón en tren. Ok. ¿Voy a la cantidad de lesionados que tiene el fútbol argentino? Los jugadores de estudiantes y de Vélez de última. Pero los de San Lorenzo están al pedo hace cinco meses. Y bueno, no es nuestro problema. Y bueno, pero que se puedan a jugar ahora. Después, como dice bien Betulat, tenés cerca de 20-21 lesiones ligamentarias. ¿Ligamentarias? Por estrés laboral. Que vayan a laburar. Es su trabajo, que no rompan las bolas. Luqui, este es tu laburo también. Qué tristos que están. Sí. Es muy durísimo. ¡Vos te tomás el cuarto café calentito acá! Es un laburo. Sí. Bueno, la gente te envidia. Y hoy vine... Te quedo mejor igual ahora. Sí, mejoraste un poquito. Siento que voy callando. En un momento estaba sudando y nos preocupamos. Y yo dije que se vaya. No, estoy remando. Pero escuchá, Martín. Una cosa que pasó muy importante ayer. Te ayudo. Dale. Ayer o antes de ayer. Yo no me fui todavía. ¿Eh? Conta. Pero... No, hay que vestirlo. Vos tirá metemos y... ¿Vos te cuentas lo que es el timing de este tipo? Vos tirá metemos y charlamos. ¿De qué querés hablar? Que vestirlo después de cagar la tropada. Sí, sí, sí. Perdón. Hay que vestirle cagando ahí. ¿Por qué hay que apurar su lunes? Porque la gente dice que hay que apurar su lunes. No, de verdad. Tenés un punto. El Inter de Miami. El Inter de Miami. Sí, sí. El equipo de Lionel Andrés Messi. La rompió todo el pincel. Ah, ¿sí? Chicos, Hugo, una cosa. A vos no te gusta el fútbol, ¿no? No, pero... No, pero... Algunas cosas me dicen Messi y digo, ahí está el Inter. No, las cosas que vamos a ver... Ustedes miren lo que... Participó prácticamente en todos los goles, Diego. Igual, perdón. ¿Me podés preguntar algo? Sí, obvio. ¿Es el torneo local, no? ¿Qué tanto... No. Me aburro. ¿Qué tanto les interpela el Inter de Miami? No, a mí me gusta ver la Messi. Es la burro. Messi contesta. Tiene ni idea de cuándo juega. ¿Y a ustedes dos David Beckham o no? A todos nos gusta ver a David Beckham. Sí. Bueno, ya por. Preguntar esas cosas. Sabemos hasta dónde vive en Miami. Sí, pero pará. ¿Pueden ver las obras de arte que hicieron este fin de semana? Dale. Hay cuatro videos para que veamos. Mirá. Ah, no quiso abusar de los videos que le mandaba Lula por eso. Messi, Tuqui. Sí. Tuqui. ¿Le pegó con la tercera pierna? No, no. Tuqui, mirá este pase. Hizo tres goles Luis Suárez. ¿Qué es ese golazo? Bolido. Una pinturita, mirá. Siguiente jugada. ¡Bueno! ¡Qué buen gol! Ese es Matías Rojas que acá jugaba en Racing, por ejemplo. Mirá, Messi, Messi, Messi. Ahí viene otro. Messi, Tucci. No, no, no. Adentro. Guau. Golazo. Otro, otro. Otro Suárez. Claro, Luis Suárez hizo tres. Sí, mirá esto. Ole. Igual la defensa mamá. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Paradísimo, pero mirá. Igual jugaba con... ¡Tuki! ¡Oy, oy, oy! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Oy! ¡Oy! La defensa eran cuatro amigos de Humberto. No, eran dos de Caramelo los que jugaban, chicos. A ver, a Mafesta jugaban solos, Rosa. Sí, pero ¿cómo? Otra jugada. Tuqui, adentro. Ole, a la arquera. ¿Entró o no entró? Yo no me pongo muy nervioso. No quiero más fútbol. Entró, pará, no se pongan así. ¿Era una invitación? ¿Entró? Ah, ¿entró? No es en vivo, esto ya sucedió. No es en vivo. Ay, qué susto. Aparte, tengamos en cuenta que iban perdiendo 1 a 0. Sí. Y de la nada, 6-1. Y después terminó 6-2. Exacto. Y hubo Red Bull, el rival que evidentemente no se reforzó tan bien esta temporada. Hicieron lo que quisieron. ¿Saben lo que pasa cuando... Yo creo que Tefi lo sabe. No sé si Damien Humberto. A ver, no sé la pregunta, por eso tampoco sé. ¿Qué pasa cuando uno juega hace tres goles, como Luis Suárez o más? ¿Qué pasa? Los levantan en anda, le sacan los calzoncillos. Hay un dato más. Que es una ley del fútbol. Cuando uno juega hace tres goles o más, se lleva algo de regalo. Un souvenir. ¿Qué puede ser? Por lo general es el Jampel. Pero algo de ellos. ¿Qué regalo es nuestro? No, ojalá. Se lleva un premio. Se lleva un premio. Un premio del partido. Se lleva un recuerdo. Una pelota, chico. ¿Qué es eso? ¿Esa pelotudez? ¿Esa la boludez? No, bueno. Yo estoy como re obvio. Pensé que le dan un plus. No, los calzoncillos. Se lleva la pelota de recuerdo del partido. Los calzoncillos de todos los amigos que lo ponen en vidrios. No, no, se lleva la pelota. Luis Suárez hizo el hat-trick. Matías Rojas, que es el paraguayo que jugaba en Racing, Defensa y Justicia, hizo dos. Messi hizo uno, pero participó en la asistencia de todos los goles. ¿Y quién se llevó la pelota? O sea, fue el cumple de Leo. La pelota se la llevó Luis Suárez. Ok. Que hizo tres. ¿No estás para que cantemos Fuego de Noche, Nieve de Día? Pero podemos cantar. Yo solo no sé cantar. Hace rato te lo vendo pidiendo. Sí, yo acepto, pero ¿no podemos un poco cantar todos? ¿Y nos estás pidiendo a vos? ¿La conoces? ¿Vos lo sabés? Y mientras yo... Esa. Esa, es la misma. ¿Cómo es? Porque canten todos afuera también. Sí. A ver, bueno. A ver qué tono necesitas. Danos el tono, Humberto. Danos el tono. Pero soy malísimo, por eso digo... Ahí está. Para cerrar tu columna de Pati, Martín. ¿Me estás echando? Sí. Ah, ahí empieza el... Vos podés, Martín. ¿Ya querés que entre? ¡Dale! Dale una más voz y yo me subo. Porque no... Ayúdenme. Debes comprender que entre los dos... Hay que seguir los dos... Todo ha sido puro y natural... Ay, la cosa. Chico. Loca manía... ¡Qué bien canta! Ha sido mía... Solo una vez... Es que ya, ya... Es como el italiano. La dulce ironía. Fuego de noche. Nieve de día. La canta perfecta. Sí, sí. Arranca de vuelta con el tono. Luego te vas... Ayúdame, a mí no puedo. Y te vas. Y te vas. No se hacen esto. Y te vas. Canta y te vas. Él te está esperando... Como siempre. Muy bien. Muy bien. Luces tu sonrisa... Esa media media. Más normal. Sin miedo, Martín. Que afilás. Sí. La puta más. Blanca pero fría. Y ahora arriba. Como nieve. Arriba. Ahora le más es fácil al tú. Tú, loca manía. Ha sido mía. Uh. Solo una vez. En la hora en italiano. Dulce ironía. Fuego de noche. Upa. Nieve de día. Vamos, ahí está aquí. Sonar. Y mientras yo... Me quedo sin ti. Como un huracán. Dirigió menos de huracanes. Adiós. Soy febril. Como Luqui. Muy bien, muy bien. Tan pasión. Tan osaría. Eso. O tú. O tú. Ahí viene. Esa es tu parte, el final. Va. Fuego de noche. No, ya hay una. No, no. Nieve de día. Fuego de noche. Es muy abajo. No, nieve de día. Floricienta. ¡Bravo! Qué lindo, hombre. Haría menos papelón en Masterchef. Te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Te tirás un poco abajo. Porque afinás. Soy un desastre. No. ¿Sabés que no? Es un papelón. La puta madre. Lo hago por usted porque quiero mucho esta mesa. Es un papelón. No, Martín. Te falta confianza nada más. A mí me parece que afinás y que tenés que hacerte cargo. Y la próxima vamos a ir mejorando. Y un poco le salía un poquito así por el frío que tiene. Porque no tiene abrigo. Gracias, Pati. Y ya saben, si hay Pati, que sea Pati. Gracias, Martín Cho. No, a ustedes. Me sasa. Te liberamos en buen horario. No te podés quejar. No, es verdad. Me voy por otro laburo. Si no, me quedaría hasta las cuatro. No, lo sé, lo sé, lo sé. No, créense ustedes. Nosotros a la una nos vamos con Humberto. Sí, yo también. ¿Le dices en auto? No. Te llevo. ¿Ah, tenés? Sí, vine. Me llevo todo lo que fue Japón, tiburones, todo lo que aprendí con ustedes. Gracias, Martín Cho. A ustedes, chicos. Gracias, Martín. Estoy con ganas de pertenecer a la crew de Devoto. ¿Te querés mudar? Sí, boludo. Ah, otro más en Devoto. Lindo Devoto, ¿no? Me enamoré de Devoto, boludo. Es como si fuese vivir en la costa. Me enamoré de Devoto cuando fui a... Sentí que a tres cuadras está el mar. Cuando hicimos la transmisión desde Betular. Sí, que nos peleamos un poco. Sí. Nos peleamos bastante. Sí. Por unos problemas técnicos. Ah, pero bueno, pero era una jugada lo que estaban haciendo, ¿eh? En la pasticelía. No, no, nos peleamos en serio. No, no, nos peleamos. Pero se pelearon en cancha. ¿Salieron de ahí y se quedaron enroscados? Lucas, tengo unos mensajes fuertísimos. Algún día lo vamos a mostrar. A mí me decían, ¿qué más van a hacer que no me hayas avisado? No, y en un momento le digo, le digo, escúchame, a mí me gustaría mostrar los productos. En el medio de la discusión de, no me avisaste que iban a hacer esto, no me avisaste que no sé qué, le digo, a mí me gustaría poner los productos de tu panadería en la... Me dice, ¿cómo vas a decir que es una panadería? A las 12 de la noche la gente se tiene que ir, ustedes se están recién armando, vos no me avisaste. Eso no es una panadería, Lucas. Yo como, bueno, Damián, perdón, ¿qué es? Es una patisería. No lo dije mal por la panadería, porque la amo, pero es una patisería. Y me mandan, revivían mensajes que iban a tardar dos horas, eran las 12 y media de la noche y seguía gente adentro. Sí, pero eso fue un error del toro, no lo quiero quemar, pero que ni siquiera del toro, que alguien te avisó que se armaba en dos horas, no se armaba eso en dos horas, no era culpa mía. Después le echaron las culpas a mi amiga Agostina, todo así. Sí, sí, todo así. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. Ah, de Chiquilín, ¿tenemos oyentes conectados? Agotados hoy ya. Sí, yo no puedo más también, boludo. Chicos, me están hechos mierda, boludo. ¿A qué te levantaste vos? Siete. ¿Ustedes? Ah, bien. Menos 20. Bien. Yo hoy estiré todo lo que pude, porque cada minuto de cama era un minuto salvador, así que hoy dormí hasta las nueve. Ah, guau, guau. No, sí, pero porque estiré a propósito, nunca me despierto a esa hora, pero dije, cada minuto de cama es un minuto que me permite después estar ahí. ¿Cómo dormís vos? ¿Podemos traer un termómetro igual, Luqui? No, no, no te confío. ¿Cómo dormís vos? Duermo. Outfit, ¿eh? No, outfit, calzón y remera. Calzón y remera, pero la posición es... ¿Tango remera? Agarradito. No, duermo... ¿Cómo puedo mostrarlo? ¿No te agarrás a la almohada? No, duermo... ¿En el sillón, Luqui? Ah, de costadito. Es como, así, esta es la pose perfecta, que además dicen que es muy buena para la digestión. No, bueno. Tipo a los bebés. Ah, genial. Ah, sí, es mejor. Yo, entre tantas poses... Se tiene re buen culo en serio. Es la posición universal, boludo. Yo... Tiene re buen culo en serio. Al de movimiento. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Pero es buena esa. Yo, entre tantas posiciones que hago, la una es esa. Esa es buena. Yo hago esa, pero con tres almohadas. Claro. Una entre medio de las piernas, una en la espalda y una en la cabeza. Sí, es buena. Es excelente. ¿Cómo acompaña la almohada? Yo duermo remera y nada abajo y duermo... ¿En pija? ¿En pija? ¿En verano? ¿En pija? ¿En verano? ¿No te molesta? ¿En verano? ¿En invierno también? Claro, porque tenés la calefacción. Yo soy extremos. En verano, en mi casa está, Humberto Odia, a 16, 16, 16. Frío. Y en invierno, a mí me gusta andar en happy adentro de la casa. Tienes que hacer calor. Bien. Te vale. Aparte de la gata que tenés. Ahora voy a empezar todo. A bajar. Ahora voy a bajar un poco porque llegó un poco, la cuenta de luces. No, tremenda. Tremenda, pero bueno. Pero, pará, tengo que hacer una pregunta un poco íntima. Pero cuando estás en bolas... Luqui, nos falta torto su... Yo duermo calzoncillo, si no, algún... Si tengo algún short, pero tiene que ser liviano. Musculosa. Y arriba, musculosa. Bien. Blandito. Sí, bien blandito. Y arriba, musculosa. Y anoche ya tenía un poco más de frío y me puse arriba de la musculosa uno con manga larga. Bien. Una camiseta. Y me encanta abrazarme a la almohada, dar vuelta. Sí, sí, sí. Todo el tiempo, me pongo entre las piernas en una almohada. Banco. La otra, la así. No entra en el mundo musculosa. Me parece que dormiría como musculosa. Genial. Está bien. Sí, me pongo. ¿Qué vas a decir, Luqui, de su situación de cintura para abajo desnudo? Ah, no, ¿no te transpira? O sea, para mí... ¿Lo muevo? Sí, para mí es mejor dormir con calzón o... ¿Y qué es la diferencia de dormir con calzón sin calzón que te transpire? Yo transpiro más, no sé. Yo no transpiro de noche. Ah. Yo cuando duermo sin remera, transpiro más. Y cuando duermo sin calzones, también transpiro más. Bueno, es una... Cada uno le va a hacer... Sí, sí. Porque necesito algo ahí, algo de tela que... Pero vos sentís que la sábana está toda transpirada. No, cuando me voy de viaje, tipo duermo con short y esas cosas y comparto también, pero no, no está transpirada la cama. ¿No está toda mojada? Yo solo uso igual la... ¿Cubre colchón? Es raro igual la sábana bajera. Ah, no, el edredón solo. Y el edredón. La sábana bajera sin sábana, claro. No uso sábana. Igual es raro que duermas con algo arriba y nada abajo. Cuando me das frío arriba... Medio tipo el pato Donald. Porque es la parte claro, abajo. Es medio el pato Donald, boludo. La parte de abajo está siempre caliente. Y no tenés miedo que estés dormido y el... Desprotegido. Desprotegido. El gato se meta... Se meta entre las personas. No, Quimche es re respetuosa, no se mete a la cama. No se mete, no. Pero no te sentís desprotegido. Estás cero, chico. Desprotegido se sentía el otro. No, no, está todo bien. Ay, Bernie está con sueño. Déjenla ir a dormir. Todos estamos con sueño. Sí. Tenemos conectados a Lucila y Damián. Sí. ¿Es verdad? Sí. Y vamos a estar regalando una Big Box Experiencia Gourmet. ¡Qué rico! Ahí está. El premio ofrece la posibilidad de compartir una cena especial descubriendo sabores únicos por todo el país. Si quieren ver más, pueden entrar a bigbox.com.ar y conocer todas sus opciones de regalo. Hay experiencias en gastronomía, aventura, bienestar, estadías y muchos más. Gracias, Big Box. Big Box. Bueno, atención. ¿Cómo es el juego? El juego es muy sencillo. Se llama The Chiquilin. Vamos a ver fotos de… The Chiquilin. Te miraba de afuera. Vamos a ver fotos de famosos niños y hay que adivinar quiénes son. The Chiquilin. Famosos niños. Vamos a hacer diez. A ver si me pongo esto, mejor. Diez cada uno. Humberto contra mí, pero yo contra Humberto… No, van a jugar directamente los participantes. ¿Quieren recibir a los participantes? Los participantes, sí. Hola, ¿a quién recibo? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Damián. Damián. Ah, y tenemos… Somos mí. Damián por un lado y tenemos a… ¿Del otro lado? Lucila. Hola, Lucila. ¿Desde qué parte del planeta Tierra nos estás llamando? ¿Cómo estás, Yuki? Muy bien. Más o menos, en realidad, pero… Qué bueno, me alegro. Pero bien. ¿Desde qué parte del mundo nos estás llamando? ¿De Vicente López? Bien, lindo lugar, Vicente López. Sí, re erigno. Bueno, perfecto, Lucila. Damián, ¿vos desde qué lugar? De San Miguel. Desde San Miguel. Bueno, perfecto. Están los dos encerrados en el baño, ¿no? Sí, están los dos encerrados en el baño. Vamos a ver imágenes. ¿Con quién arrancamos primero? ¿Con Lucila? Sí. Dale. Lucila, atención. Fíjate. Primera imagen para vos. Ah, sí. DiCaprio. Sí. Sí, correcto. Correcto. ¿De Chiquilín? Ay, Lenny Kravitz. Correcto. 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 Dos de dos. ¡Cara! ¡No, Rihanna! Sí, re, igual. Igual. Ay, sí. Uy, eh, 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 ¿Los Pilatos o Luisana? Sí, correcto, tres de tres. Siguiente. Sí. ¿Es Luisana? Sí. ¿Es Luisana? Sí. Sí, ya era famosa. Mirá. Cuatro de cuatro. Siguiente. Uy, me reíen. ¡Qué chiquilín! Uy, ¿quién es? ¡Ay, yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! Uy, uy. Pista. Pista, Luqui, por ti. No, no tengo. Algo. Decíle. No, se le digo, se le digo. Pero ¿internacional? Es nacional. ¿Es nacional? Sí, se le digo. Fue presidente. Sí, sí, sí. Bueno. De algo. No, listo. Macri. Mauricio. ¿Quién es? Sí. Mauricio. Bueno, correcto. Podría ser Pergolini también, ¿eh? Y podría ser Luciano Cáceres también. Sí. Eh, Julia Roberts. Julia Roberts. Sí, correcto. Uy, este lo conozco. ¡Chiquilí! Este lo conozco. A ver. ¿Es argentino? Sí. Pablo Granado. No, podría ser. No. Hay un gen, pero es Charry García. Ay, qué fuerte. A 6 de 10. ¡Ven, Chiquilí! Uy, este quién es? Está un poco lejos. Ese es un poco de zoom. Obama. Obama, ¿no? Sí. Creo que es guau. Es horrible, sí. No, mirá esta foto. Me muero, me muero. ¡Ven, Chiquilí! No, mirá lo que es esta foto. ¡Merti! ¡Sí! ¡Merti! 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 Uy. ¡Merti, Chiquilí! La reina. Sí. ¡Ah! Estuvo en Río. Está igual. Ella, estuvo ahora en Río. Pará, ¿cómo dijiste, Tefi? Perdón. Estuvo en Río. Estuvo en Río. Sí. ¡Madora! Sí, correcto. ¿Cuántas hizo? Genial. 9 de 10. 9 de 10. Gran puntaje. Dami, vamos contigo. ¿Estás? Me voy a ayudar. Me voy a querer morir. ¿Estás ready? Están nerviosos porque 9 de 10 es mucho. Sí. ¿Estás ready? Sí, no, aparte soy malísimo. No me acuerdo. No, pero te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Vale, atención. Bueno, vale. Primero para vos. Red, Chiquilí. ¡Barto! Ni nosotros sabés. Sí, ojalá. Sí. ¿Puedo tirar pista? Internacional. Internacional. Sí, por favor. Internacional. ¿Baila, canta? Tiene un culo enorme. Un culo. Lady Gaga. Ah, es incorrecto. Jennifer López era la respuesta correcta. Siguiente. Me gusta jugar esto. Red, Chiquilí. Y es internacional, ¿no? Argentino y está muy igual. Muy. El pelo también porque... Sí. Se hizo algunos retoques. ¿Es Diego Casca? No. Mariano Martínez. Siguiente. Red, Chiquilí. Este es... Uy. Sí, es internacional. Uy, este es internacional. Está igual, boludo. No puedo creer esta foto, boludo. ¿De los Pux? ¿Quién es? No, no. Acá dice. No. Pará, es internacional. Está igual. Está igual. Sí. Te digo una pistaza. Calpachino. Saba. Pero escuchá, guante de boxeo. Ya está, ya está. Bueno, ya está. Ah, si ves el talón. Sí. Siguiente. Uy, ya lo ve. Uy, Dios. Ese es Brad Pitt. Sí, correcto. Ya perdiste, pero me gusta jugar igual. ¿Y este? No. Ah, bueno, a ver. ¿Este o esta? No, este. Argentino. Me increíble. Ah, boludo. Igual. No, increíble. La boca se compró. Tiene una manzana en la boca. Igual. Un alfajor. Sí. ¿Eh? Un alfajor. ¿Qué? Pensé que era Juana su hija. Está igual. Tinelli. Siguiente. Uy, esta es hermosa. Sí, ya sé quién es. Es nacional, ¿no? No. Ah, entonces no sé. Es uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad. Sí. Ah, mirá. Sí, volámos, Bonnie. No, no tiene nada. Puta que era. No tengo ni idea. John Lennon, mi rey. A ver, siguiente. Bueno. Esa es muy fácil. Sí, correcto. Tenemos a Mie bailando con los dedos. Siguiente. Uy, ahora que lo sé, re. Es andino. Andino. No, no es andino. Es internacional. Ah, mirá. Ah, mirá. ¿Tú? ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Quién? ¿Eres tú, Bruce? Ah. Pero tenía cara de grande. Ay, lo sé, chicos. El pelado. El. Este. Ah, el Bruce Willis. Sí, correcto. Ahí está. Siguiente. Uy, no. Re fácil. Acá con los ojos. Tenés que mirar más a los ojos. ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijo? Sí. Bruno Mars. Sí, correcto. Siguiente. No, me importa. Está igual. Igual, igual. Sí, correcto, Lali. Creo que esa bebota. ¿Listo? Ay, me gusta este juego. ¿Ganó ella? Sí, ganó ella. Porque la otra fue nueve. Claro, nueve. Bueno, gracias, chiquitos. Pero estuviste muy bien, ¿eh? ¿Tienen fotos suyas de chiquitos? Sí, un montón. No, pero de acá. Cerca, a mano. A ver si tengo para compartir alguna. Yo no tengo alguna. Ah, teníamos una, Luqui. Tengo bastantes mías de chico. Porque mi madre... ¿Eras igual? ¿Eras chiquitito? Sí, tengo. Para qué, Oscar. Pero chiquito, chiquito, muy chiquito. Sí, yo tengo. Creo que es porque me saqué una... La que usé para lo de... Persona destacada de la cultura. Ah, sí. ¿Cómo? Ay, la mía. Persona destacada. Yo tuve que hablar. Pero Humberto habló. Y el discurso. Tuve que hablar el discurso con los otros. ¿Cómo se llama el lugar de chiquito? Legislatura, a ver. Ah, puede ser ahí. Yo tengo fotos de chiquito. ¿Vos tenés? De rápido acceso. A ver, rápido. Me gustaría ver nuestra. ¿Cómo de rápido acceso? Sí. A ver, es difícil. Mientras tanto, les agradezco, chicos. Lucila, te llevas una experiencia Big Box Gourmet. Vas a poder compartir una cena especial, descubriendo sabores únicos por todo el país. Si quieren ver más, pueden entrar a bigbox.com.ar y conocer todas las opciones de regalo y experiencias en gastronomía, aventura, bienestar, estadías y más. Gracias, Big Box. Big Box. Gran regalo, si no sabés qué regalo. No. No, tenemos tres. Ay, no. Pásasela, por favor. Pásala. Pásala. A ver, ni. A ver, ni. Pásenle todo. No, a Bernie no. A Lula. No tengo el número de Lula. Estoy en el grupo de todos. Ah, ok. Rompí una silla. Luki, tenemos una foto. Ay, yo tengo una. Lo mando en Olga, Lola. No lo mandan a creer porque yo... No. No, este es mi hermano o soy yo? Ah, pensé que era vos. No sé si soy yo o mi hermano. ¿Sos vos o tu hermano? Creo que es mi hermano. ¿Vos te parecés a tu hermano? Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿No sabés realmente si sos vos? No. Te la pasé a vos, Bernie. Bueno, me lo dejas pasar el otro. No, yo tengo muchas de chico. Escucha, vos debés ser Little Princess. A ver, mando una que estoy... Debe estar igual. Una que estoy actuando. Connie, pasó tu doble recién, el que va al gimnasio. ¿Viste? Ay, ¿dónde tengo fotos de chiquito ahora? Chicos, qué rápido. Se me pasó a hacer tres horas, ¿no? ¿Viste? Rapidísimo. Boludo, la rompés en esto. No, tendríamos que hacerlo con Humberto. ¿Por qué no hacemos una hora más en Generación Dorada? No, pueden hacer los viernes, si quieren. Los viernes me dijeron que este año no. No, este año mejor dejar tranquilo que... Sí, sí, sí. ¿Están bien? Sí, acá estoy yo de chiquito. Rubio era. No, nada que ver. Sos Mirko, boludo. No lo sos. Pásenla a ver. No, eh. Ese es Mirko. Ese es Mirko. Sí, sí, soy yo. Era igual a Mirko. Lo que pasa es que... ¿Qué cosa dice? Si hable cuando me ve, me dice, ay, pero sos igual. A ver si tengo. Ahí pasé. La que te pasé yo es de primer grado. ¿De primero? Creo que o segundo, sí. ¿Ya la vimos la de los chicos? Todavía no. No, pero pobre, no da más. Quedó media colgado. Es que el sábado... Ahí te pasé la mía. Estoy muy rubio, pero no, después se me oscureció el pelo. ¿Vos estás también? Sí, ahí estoy mandándoles. Acabo de encontrar un par. ¿Y cantabas de chiquito también? Tenemos de Migue chiquito también, debe haber un montón. Sí. Habrá hecho... Colorado, 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 colorado. Habrá hecho el papá notas con Migue, tipo las dos notas de reír. Era muy parecido a Charlie. Era un chico superdotado como... ¿Quién es? Yo. ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Ve tú! ¡Este sí! ¡No! ¡Es el de Matilda! ¡Pero ya sos un pastelero! De moto de pecas. ¡Boludo! ¿Pero dónde se te fueron las pecas? No sé. Bueno, las tengo de otro lado. ¡Es genial! Es tremenda foto esta. Escuchá. Es tremenda. Tengo la... Para ahí Migue era como el niño superdotado cuando decía Carmen Barbieri de Fede Bal. Tenés que jugártela para decir eso. Que era superdotado. Tenés que estar muy convencido. No, es que iba a un colegio. Muy convencido tenés que estar. Con un nivel de los chicos tenía un nivel intelectual más alto. ¿Y a quién más está? A ver, ¿quién más? A ver, Lucas. Yo te mandé un par. Tengo otras. A ver, ¿qué? No te voy a encontrar, espera. Ya está y no... Esperá. Qué bien quedamos de negro, ¿no? Mirá, muy bien. Porque yo, mirá, dijéramos, me iba a poner un poquito de color. ¿Ese es Friedman? ¿Quién es? Ese soy yo con mi tía. Ah, pero muy bien. La foto no se te ve nada. No se te ve. Está muy bien elegida. Ese soy yo. No, no, hay más. Esperá. Ahí despacio otra. Tenés los mismos deditos que ahora. Después traemos. Hay que poner en la siempre cosa de chicos, ¿viste? Me lo imagino con una trenza de trenza cocida. Esa soy yo. Ah, qué genial. Y el de atrás. Y el de atrás con el Álvaro Prín. Y medio enojado. Es que esos actos eran para enojarte. No. Estás igual. ¿Tocás el piano? No, estaba mintiendo. Muy aplicada siempre. Me dio como un posteso, perdón. Sí, ya sé. Igual yo estaba ya. No, 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 pero me dio como... Ah, me muero. Mirá lo que se... Y la mía no me mueran. Es igual al papá, boludo. Sí, sí, sí. Y es igual a Bernie también. El corte de casa... Pacho te digo que... Dios ojos. Pablo te digo que está bastante bien, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Mirá, tenía una cara de terremoto terrible. Estamos todos esperando a la tuya. Ese es a vos, Bernie. Está igual, boludo. Pero mira a Bernie y Luis. ¿No ves que Miguel también era? Está igual. Miguel también era re rubio. Se pelearon en la foto y la rompieron y la volvieron a armar. Bernardo es igual. ¿Se pelearon? Y algo pasó. La rompieron. Ellos la rompieron. Ay, es genial. Luis, mirá a Luis atrás. Re rubio. O sea, hay un tercer hermano, Bernie. Hay un tercer... Más chico. No, no, las palitas. Mi vida. Las palitas bonitas. Macaul y Colkin, chicos. Sí, tal cual. Alicia. Lula. Lula. No, no. Con el flequillo pésimamente cortado. Ay, mirá a un barto. No, eso soy yo. ¿Sabes qué? Qué buena foto. No, y no me quedó nada del rubio ese. ¿Es parecido a mí? Pero era parecido a Mirko. Te fue todo, Humberto. Y ese autito todavía lo tengo. ¿En serio? Sí, mañana lo traigo. Y en la biblioteca. Ahí encontré más. Ay, no, no. Uy, esta es tremenda. Esta con mi abuela es increíble. ¿Tenías cejas así grandes también? No, yo tenía corte taza, boludo. No, las cejas se las puso después. Nada que ver. ¿Y de qué color de pelo tenías? No, era morocho, pero muy corte taza. Y lacio el pelo. Qué raro. Nada que ver, boludo, te juro. Pero era otro. ¿Qué te pasó después? ¿Mucho me da? ¿Qué te pasó? Chicos, les hago una pregunta. ¿Qué les genera ver esas fotos a ustedes? Porque hay gente que les pega medio mal. Hay gente que les da ternura. Tipo... A mí yo me veo más rubio. Y me veo mejor de grito. No, no, no. Generar nada. Es como que rápido pasó todo, ¿no? ¿Tuvieron buena infancia? Bueno, pero hay gente que le pega mal. Sí. ¿Tuvieron buena infancia? Sí, yo sé. Yo la verdad que sí. ¿Ese quién es? Ese soy yo. ¿Vivi? O sea, le estabas entrando. Sí, sí. Estaba comiendo una manzana. Sí, era lacio. Era finito. No, no, no. Ahora vas a ver. Les mandé otra. Ahí les mandé otras. Mirá, ahí estoy con mi abuela. ¿Ves? Tenía corte taza y peló lacio. Porque se ponía, se usaba mucho en ese momento, que era así con el pelo tipo, ¿cómo se llama? Carlitos Bala. ¿Y a esa edad imaginabas que ibas a hacer tipo campaña de ropa interior? No, no, no. Qué fuerte, ¿no? No, no, no. ¿Vos sabías, Betu, lo que querías hacer desde chiquito? Desde chiquito. Mi vida. ¿Qué querías hacer? Pastel. Pastelero, 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 pastelero ya de chiquito, sí. Pero para qué, ¿quién cocinaba en tu casa? No, cocinaban todos en casa, pero... El chico lo que me dice. Pero, puto, pastelero es genial. Puto y pastelero es hermoso. Vino gente como uniformada. ¿Es para llevárselo a Humberto? Ah, no, es como... Sí, porque vamos a jugar al fútbol ahora. Salimos y... Chicos, están esperando a... ¿Vos, Humberto, sabías lo que ibas a hacer? ¿Cuándo entran los que vienen ahora? No, yo quería hacer... ¿Qué quería hacer, Humberto? No, yo quería hacer... En un momento me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quería hacer? No, profesor de gimnasia. ¿En serio? Sí. ¿Qué disciplina era la que más te interesaba? No, no sé. Yo dije, como no hacía mucha gimnasia, decía... Artística. Profesor de gimnasia. Y después, quise ser que otra cosa más... Sí, artística, pintar cuadros. Ahí estaban todos contentos en la familia. Sí. Y ahí ya después cuando me di que... Pero tú tendrías que haber sido dentista, Humberto, porque tu familia es toda de... Sí, pero no. ¿Todos dentistas? Mi tío dentista, mi papá dentista, pero papá ya no le gustaba su profesión. Me hubiese encantado ser dentista. ¿Por qué? Mirá que es una vocación. Vos tenés muy buena dentadura, boludo. Mirá lo que es eso. Ella tiene una cantidad de dientes que no es normal. Tengo más dientes que las medias. No, pero es increíble lo... Sí, tengo muchos dientes. Mirá la diferencia. Tengo los mismos que todo el mundo, pero no sé por qué se ven... Lo que pasa es que cuando me río se me ve hasta la muela de juicio, boludo. Se ve todo perfecto. Se me ve mucho. ¿Quién viene mañana, Soñé que volaba? Nati. Mañana... ¿No? Sí. ¿Quién? Robert. Nati, Robert, Galati y Goncho. ¿Avanzas? ¿Querés venir vos también? ¿Eh? Y vos. ¿Y yo? ¿Vos tenés Franco mañana? Yo mañana no vengo. Mañana grabo. ¿Querés venir mañana? Vengo el miércoles. Muy bien. ¿Querés venir mañana también? No, yo vengo mañana igual. Sí, mañana viene para... Vengo para nuestros dos programas. Ah, claro. Uh, mañana tenés. Está Toto mañana. Está Toto y está... Igual le vamos a pegar una arrinconada a Galati cuando se esté yendo. Que le lleve a dar una vuelta en la moto. ¿Cómo? ¿También se queda? No sé, por lo menos que me lleve a dar una vuelta en la moto. ¿No? ¿Está malo que te pierdas? Pero pará, una cosa de manzada. Pero pará, una cosa de manzada. Pero pará, una cosa de manzada. Que sabés que dormís en pija. Trátenla. Trátenlo bien a Galati. ¿Por qué? Cuídenlo. ¿Por qué? Porque... Porque les tiene miedo. ¿A nosotros? Sí. No. Pero es que... Pero si yo le acabo de decir algo a Rosero que no puedo creer que le haya ganado la pelea, él tendría que haber ganado Galati. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Cuídenlo, mímenlo. Sí, yo voy a mimar. No, pero... A mí me encanta Galati. Pero... No quiero darte miedo, Galati. No, vení acá, Galati. Quiero que me abracen. ¿Pero sabés por qué tiene miedo? Porque él da una pinta de rústico chongón que al final tiene más sentimiento que nosotros. Claro. Pero por supuesto que sí. Tiene una sensibilidad. Acá te vamos a abrazar, Galati. Y te vamos a besar hasta que aflojes. Y a besar todo, el tobillo todo. Bueno. Les traigo un redato. Del 6 al 8 de mayo llega a diaonline.com.ar y a la app Día, el Día Picante. Durante tres días, ofertas exclusivas en el Día Online y en la app Día. Muy copadas. Hay hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Ahí el CUR que señala el doctor Betular. Hacé tu compra en diaonline.com.ar o en la app Día y aprovechá el Día Picante. Si todavía no tenés la app Día, descargala. Podés comprar en la app, retirar en la tienda y buscar tu pedido en la más cercana, digamos, en la tienda más cercana que tengas. Ya sabés, aprovechá el Día Picante. Hashtag con Día llegás. Hashtag. Fuera malas vibras. Día. Fui a tener una cola, Bluki. Que te la acepto. No, no quiero tirarme más cola. Bájense la app, de verdad. Porque está buena. Pueden ver ahí todos los folletos con descuento. Todo. Fui a tener una cola, Bluki. No, no, gracias. Está saliendo desde allá, ¿no? Sí, sí, sí. Fui a tener una cola. Solo de eso y manda fotos. Miren cómo es el FOMO, ¿eh? Qué tipo. Es terrible. Qué tipo que se va y quiere estar acá. No, no, no. Pesado es eso. ¿Me puedo probar tu camisa? Perdón, flaco. Bueno, a ver. A ver cómo te queda. Luqui, las cosas que te fuiste probando ya se fue la marca de acá, ¿no? Bien, boludo. No, es de acá. No, no es de acá. La marca de acá se fue. Es España. España. Me la traje del vestuario de España. Ah, muy bien. Que queda bien, Luqui. Fíjate una cola, Bluki. Sí, quédatela. A ver de atrás cómo te queda. Le quería ver la cola. Qué bien te queda, ¿eh? Qué bien te queda. Que queda bárbara. Amo ver el culo. Amo ver. Che, pero muy bien eso. Queda muy bien. Sí, te la podés llevar. Yo traje otra, ¿eh? Así que llévatela un rato. Y aparte tiene olor a boliche, claro. Claro, traes la lavada. De olor a lavadita. Lo que tiene es más de un perfume. Yo me pongo más de uno. Ah, ¿sí? Me pongo dos o tres. Se llama layering. Y aparte hablé con el pija, hablé con todos. No, no. Todos te fueron abrazando y se iban sumando. Sí, se iban pegando el olor. Se iban sumando los olores. Qué lindos que son. Nunca los había visto. Nunca los vemos nosotros. Che, no. Está atrapado. ¿Qué entran? ¿Van entrando? Sí, dale. Fíjate una cola, Bluki. Me quedé sin nafta. Hola. Ay, pero mirá. La faquera como mío. ¿Qué hace, Jime? Hermosa. ¿Qué tienen guionado para hoy? Muchísimas cosas. ¿Qué te pasó en el labio? Un montón. ¿Te cagaron la pina? Chicos, ¿no le dejan un lugar a la santa Jimena? Me siento en el aire, miren. Ay, no, no. Ay, los tres puntitos. Actriz. Es Aladín. Claro. Eso lo aprendió en un curso de teatro. ¿Cómo están, Don? Bien. Hace mucha fuerza con las piernas. Escuchame, vos qué haces? ¿Qué es tu ciclo de poesía y eso? ¿Puedo ir? ¿Voy a ir? Mirá, terminá de pedir las cosas así. ¿Perdí bien? Primero me decís solo. ¿Qué es lo que haces vos? No. Fue una idea realmente. Damián dijo, che. Damián borracho. Si lo traigo a Homero. Me encanta, me encanta que venga a Homero. No, después me di cuenta que era los viernes que vos tenés teatro. Que tenés teatro. Entonces, este jueves. Sí. No lo comprometas para este jueves. No, no, no. Por eso digo. Y aparte ya sabemos cómo sos. Que te comprometés y después no vas. Sí. Entonces, por eso te comprometemos a que no vengas. Pasa que el jueves se iba a ir a un prostíbulo con Lucas. Y él, como nunca lo acompaña al putero de los jueves, él se pone mal. Ah, bueno. Igual está medio engripado. No creo que llegue. No creo que llegue el jueves. Ah, vos también. Todos. Uy, están muy cerca. Para mí desde que grabaron lo del calzón, están los dos engripados, rarísimos. Es que muy fuerte. Lo del calzón, un éxito aparte. Olga se convirtió en un cogedero y nosotros no nos están incluyendo. No nos están incluyendo. Es como que los de frente de cámara no estamos. Al final tanto decían que no. Que no cogían nadie, que no cogían nadie. No, para mí los que cogen muchos tipos comercial, digital. Todo eso que comparten ocho horas de oficina o más. En el segundo piso hay olor a sexo. Hay olor a tensión sexual. Hay gente mover, soltera, con ganas de culear. Para descargar. El departamento de recursos humanos está full. ¿Ustedes creen que en el mito de las guardias de medicina, o sea, es real, alguien lo confirmó? Sí, yo lo confirmo. Confirmadísimo. Yo me lo imagino. O sea, pero le dicen que le encontraron como hasta una razón de ser, viste, como que es para descargar las tensiones. Ellos dicen que como sentís mucha adrenalina atendiendo gente, después vas y culeás con tus compañeros de hospital, ¿no? No sé. Ay, pasás la noche en un cuarto. Tuve un accidente tremendo. Sí. Son médicos. Ay, me vino uno en gripado. No, no sabés cómo. Cualquier excusa era. Cualquier excusa. Vino uno con los ganglios inflamados. Pero faltísimo. Todo lleno de sangre. No, pero no, acabo de opinar una arteria a otra. Pero ¿cuál le parece que es la profesión donde más se coge? Yo creo que ahí los médicos. Sí. ¿De forma fiel o infiel? Porque el médico es la más infiel. Para mí eso es la hotelería. Hotelería. Ah, mirá vos que estuviste ahí. Él sabe porque estuvo. Porque entra alguien que está de housekeeping ordenando la habitación, justo se rompe algo, entra alguien de ingeniería. Viste que golpean y entran igual. Los médicos en los congresos es raro. Comparten los congresos y comparten las noches de guardia en una habitación con cucheta. Claro. ¿Cómo no vas a culiar? Ay, qué lindo que es esto que estamos como tocando, metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Del otro lado hay gente que tiene una médica como pareja y está sintiendo una inseguridad total por lo que decimos. Hoy a la noche mucha charlita. Escuché en Olga que los médicos en la guardia son los que más cogen. Y en Olga saben una banda. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo médico que en vez de decir me voy a un congreso, me dice me voy a coger con compañeros. Ah, mirá que es mucho más sincero. Sí, claro. No va a un congreso de medicina. Eso es lo importante, la sinceridad. Alguien dice también contentas las parejas de lo del segundo piso con estos comentarios. Están todos solteros, están todos solteros los chicos. Trabajé seis meses en un hospital, vi incontables garches en consultorios, oficinas, baños. Para mí ya está tu guardia en el cuerpo, ¿no? También siendo médico. Y claro, si vienen de abrir uno, me imagino que está. Tenía una amiga médica que me recontra contaba cómo cogía en consultorio entre paciente y paciente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a gachar? Conté más, contá más. Es larga la guardia, chicos. Son 24 horas. Y estás como un pasadito de rosca. Sí, están pasados. Escuchá esto, pasillos de shopping. No, 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 nada que ver. Los baños. Escuchen esta. El famoso Glory Hole. Pero para, Lucas, antes de pasar a otra, explícame qué quiere decir esa. Pasillo de shopping. No sé, no entiendo. Yo estoy diciendo lo que dice la gente. ¿Por qué? Sí, pasillo de shopping. Lo dijo él, ¿eh? Lo estoy leyendo el chat y él puso él. No, lo inventó. Mirá, alguien pone medicina. Igual hay pareja abierta. ¿Fuerzas armadas? Sí. Fuerzas armadas. Así es la meta. Los soldados que se han garchado. Qué fuerte. ¿Cómo coge alguien de las fuerzas armadas, Torto? Es fuerte. ¿Cómo coge el milico? ¿Cómo coge el milico? Fuerte. ¿Fuerte? Claro. Vamos, salime. Con ritmo. Ay, me la doblaste. A tempo. En los hospitales y clínicas, mi ex me cagó con un médico y dos enfermeros. Un montón. Con un médico y dos enfermeros. En ferreterías te cogen. Yo no sé la ferretería. Pensé que era el nombre de la ferretería. Yo me chavo y con nervios la ferretería. Alguien acá dice, en tribunales. Sí. Uy, sí. ¿Por qué? Las escaleras. Porque tengo rumores. Mi padre trabajaba ahí. Ah, ¿y? ¿Y con qué costó tribunales? Tribunales. Llamémoslo. Está muerto. ¿Cómo la copa? Dale, traigan la huija. Listo, traigan la huija. Acá dicen tripulantes de avión. Sí. Sí, también. Así que llevan un hotel. Pero chicos, en toda profesión hay un momento propicio para eso. En todos lados, en el bar de enfrente, en la heladería. No, pero hay que pensar qué profesiones lo tenés más servido. Claro. Hay algunas que son más para petuco y otras que son más para sexo. Petuco, carabajal. Petuco, carabajal. Petuco, sí. Petuco es más. Los gastronómicos son los peores, dice Luciana. Claro, bueno. Ahí tenés uno. También, porque se queda muy fuera de hora. Mucha noche. Mucha noche. Hotelería también está bueno eso, porque... Si vos cuando ibas al hotel a nadar, se miraban del jacuzzi al... Falso, recuperado, cállate la boca. ¿Qué lo dice? Cosa de psicosa clavada en la boca. Mundo gastronómico, ponele. Sí. La garchada sucede. ¿En dónde? ¿En dónde sucede? ¿En cuál ubicación? Ah, ¿en el lugar dicen? Claro. Y no sé, los lockers. Ah, ahí va. No cuando están preparando la comida. Hay un vestuario, ahí es mixto. Siempre es mixto por cuestión de espacio. Parece que en los shoppings hay pasillos internos atrás de los locales. Ah, ¿sí? Bueno, dicen acá. Ah, lo saben los empleados. Tampoco está escrito, lo sabe él, ¿eh? Claro, lo pescan en los locales. Y sí. Él lo sabe. Igual él es pareja abierta, está todo bien. Los programadores no cogemos. ¿Dicen uno? ¿Dicen uno? ¿Dicen uno que sos pareja abierta? No soy pareja abierta. Están diciendo constantemente que sos pareja abierta. Todo el tiempo lo dicen. Sí, Homero dice cualquier cosa. No avisa que es pareja abierta si uno lo puede tirotear o no. Porque tampoco quiere así de círculo abierta. Es más de pareja abierta de círculo cerrado. Homero, hasta que no destruya mi vida por completo, no va a parar. ¿Me pasaste las fotos? Sí. ¿Y vos me transferiste la plata? Opa. Claro, porque vos cobrabas. ¿Qué es plata? ¿Qué es la plata? Porque vos cobrabas lo de los calzoncillos. Un artista real habla de plata con él. ¿Sabés qué? Te va a pagar en calzoncillos ahora. No, ¿qué calzoncillos? ¿Me debés plata? Yo te pasé la foto. Te pasé un teléfono. ¿Cuánto te debes, Homero? Vos estamos todo loco. Decí el número. Lucas, el número. No me debe mucho, pero odio que no me pague, boludo. Obvio. Por más que sean 2.000 pesos, se los voy a ir a reclamar. Me debe 20.000 pesos. Pagá, Homero, pagá. La cosa era 2.000, otra 20.000. ¿Le agregaste un cero? ¿Cuándo? ¿Le agregaste un cero? Pero odio que no pagues, boludo. ¿Pero qué más se me lo ajustás por inflación y IPC? ¿Cómo es, boludo? Paga lo que debés. No podés ser tan desprolido. Esto es una transferencia, la hacés en 2 minutos. Es para seguir con la relación. Porque sabes que si te paga, después tal vez no te ve más. Si le pago, se me va. Si le pago, se me va. Ahora a mí, ¿no? ¿Sabés que se me huela? Eso es como una cosa para mí. Se me huela. Ya me pague, no me quiere más. No me quiere más. Quiere la guita y se va. Se me va. Es por la guita que te tiene. ¿Cómo sos, Luqui? Qué mercenario. No es como soy. Como te gusta la verguita, vos, ¿eh? Como te gusta la verguita. Es terrible. La verguita no entra. Como te gusta la verguita, vos. O te somas de vergota. No, odio la gente que, o sea, dilata sus deudas. Págalas, tenés el central. Hay otra cosa que está dilatada ahí, Luquita. Lu, no odies ama. Sí. Tranférimela. Se siente mal. No puedo, bro. Se siente mal. ¿Por qué no podés? Se me cierra la... Se me corta, se me rompe la tensión. No puedo. No, odio. No puedo pagarlo. ¿Qué tienen para hoy? Idiotas. Nada. De todo. ¿Qué prepararon? ¿Sabés qué somos? ¿Viste? Cuando estás en el colegio, que te llaman al oral y vos estás... La Mesopotamia es muy importante. No, tenemos un montón de cosas, cosas importantes. Tenemos la caja. Hoy tenemos un juego. Ah, la caja es buenísima. Pregunta cómo se llama el juego. ¿Cómo se llama el juego? La caja. No, digo que se juega con cajas. Y aparte, a la tercera vez que ganen la caja, se saca el juego. No, les aviso. Ya ganaron. La primera ganó 5 mil. La primera ganó 5 mil. La primera. Segunda, no sé. Sí, hay un juego muy, muy importante en una caja y algo muy, muy, muy poco importante en la otra. La chela la saca la semana que viene. Si ganan esta. No, no. Ya, si ganan esta, ya dijeron, va, saquemos el juego de la caja. Igual Luis estaba re manija, eh. No, no, no. Pero, pará. Un palo, un palo. Un palo. Pasó algo que es terrible. Cuando salimos de acá y hablamos de esto, como que así de rebote escucha a Luis y dice, ¿cuánto regalaron? Y esta lucha le decimos nosotros que realmente se fue con la plata en la mano la persona. Y bueno, ¿y eso se aprobó? No, le dicen, no, le dicen, no, le dicen. Bueno, pero, a verlo con Saba a ver si Saba lo aprobó. Saba no sabe. De hecho, Saba dijo que no regalen 100, dijo, no quería regalar ni 100. O sea, medio que regalamos 500 que no sé de dónde salieron. Hay alguien que no va a cobrar. Hoy la caja va a ser un poco más austera, pero... No, no, pero otra no. Digna, digna, digna. Ah, sí, digna. Más digna. No, no, y sí. Más digna. Más digna. Y en el otro tienen que poner algo, por lo menos, algo... En el otro había un vaso térmico sucio usado. Me muero, me muero. Y hoy tenemos algo peor que un vaso térmico. Una comadreja muerta. Tenés que cerrar. La traje yo. Una trajiste vos para que la veas. Bueno, chicos. Che, gran juego. Vos acá tenés que poner fin, si no, es... No, no ponlo nunca. Yo me quiero en casa. Nunca aparece redondeo, desfíanse. Aparte tiene un montón de cosas, ¿no? Hay que pararse e irse. Cuatro horas. Pasa que a Lucas no le gusta volver a la casa. No. No, Luqui se siente mal. ¿Sabés por qué? Porque ahí se da cuenta que le debíta. Sí, párate, Luqui. Se queda con lo de la guita que le debí. Se enrosca, se enrosca con lo de la guita. Se pone a mirar. ¿Hay invitados? Sí. No, invitados no. Hay una cuarta integrante por el día de hoy. ¿Quién es? Ah, es una empresa. Brand new. Ya sabemos que es mujer. En su blister original. Homer, aprovecha para invitar a las que le gustan. No, es... Ah, entra re incómoda la fracada. Entraba re incómoda. Buen chiste para entrar. Qué feo. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Viniste por Homero? Ahora te vamos a decir. Viniste porque le gustas a Homer. Toto como un tejo que está ganando una especie de resfrio en vos. Sí, estoy medio enfermo. Todos estamos así. Se contagiaron ellos. Toto, te rompí la silla. Y es real. No, buenísimo. Esta silla es igual... ¿Y me dejaste olor a Club Med en el micrófono? Yo me voy poniendo... No, pero ponele algún chuf chuf, algo para... Estoy medio broticol, tío. ¿Por qué te dejas a Club Med? Yo también igual, ¿eh? ¿Sí? Acá uno se va como si nada. ¿Por qué te dejas a Club Med? Chau, yo me voy a mi casa. Ey, paren. Paren, no, no, no. No, yo no sé.